Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia full of life. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. AMIGUITO, BIENVENIDOS A SIEMPRE EL LUNED, UN PODCAST REAL HASTA LAS TETAS, PORQUE NOSOTROS NO VARBULEAMOS. ¡Es la que hay con ellos! ¡Oye, ¿sabes quién no valbulea tampoco? ¡Vital, papi! ¡No, no! Mira, la gente de Vital ahora mismo está regalando un kit de playa, gente que incluye la sillita neverita que viene junta, gorra, botella, abridor, pouch para el celular y ustedes saben cómo participar yendo a cualquiera de los dispensarios Vital, o sea, perdóname, a cualquier dispensario donde vendan Vital y usted va a comprar uno de sus Strength Specific Cards que como le hemos hablado aquí muchas veces son los mejores. Esto es what you see is what you get. La mejor salsa del mercado. Y se lleva ese kit para ir para la playa. Oye, me gusta ese kit, me gusta. Mira, y aquí es verano todo el año. Todo el año, todo el tiempo. Y está súper cool, porque yo no sé ustedes, pero por lo menos cuando yo estaba en la universidad, yo siempre andaba con, digo, yo ando siempre con las sillitas de playa en el carro, pero yo andaba con el bikini y todo. Y el abridor en la cartera también, porque Marisol es bien. Claro. No, de hecho, sí, yo siempre tenía un abridor en el carro. Así que esto es súper cool para tenerlo. Como es chiquitito, tú lo tienes en el carro todo el tiempo. Pero lo mejor de todo es que, mira, se lo lleva comprando la mejor salsa del mercado, los mejores Cards que están disponibles en el mercado. Y mira, también, esta gente, ellos tienen una segunda promo. Miren si están cabrones. Ah, no, están demasiado duros. Ahora mismo, mira, uno de los dispensarios donde usted puede ir a participar para llevarse este kit de playa es Encanto Tri, que ellos tienen, ellos están en Dorado. Sí. Este, que está súper chulo el dispensario, parece un spa. Están en Aguadilla. Están en Aguadilla y en Bayamón. En Bayamón. Y con ellos también. Cuando Marisol lo jode mucho, yo la dejo allí. Y ya se, sale calmanita. Sale nuevecita, ¿verdad? Un retiro espiritual. Mira, y con ellos también tú puedes conseguir, puedes certificarte como paciente de cannabis medicinal, accediendo a encantotrip.com slash get-certified, o sea, get-certified al final. Y si te certificas con ellos, vas a estar participando para ganarte dos taquillas para el concierto de fucking Karol G. ¡Oh! ¡Ah, está mal, carajo! Mira, esas taquillas se están yendo como pan caliente. Esa taquillas yo creo que fueron de las primeras que se vendieron cuando abrió toda la cosa. Así que nada, recuerden que para consumir cannabis medicinal de Vital, usted tiene que tener 21 años o más y debe estar certificado por el Departamento de Salud. Oye, y hoy GW5 se viste de gala. ¡Directamente! Nos vestimos de Broadway. ¡Oh! Directamente desde Indy Heights, Héctor Rivera. ¡Qué duro! Gracias, gracias, gracias. Entonces, yo pienso desde los tiempos en que lo que venía aquí era Oscar Navarro. Oscar Navarro, ajá. Y ahora tenemos un pastor Diego. Sí, sí. No, coño, gracias por la invitación. ¡Bienvenido! Sí, no, gracias, gracias. Yo lo sigo, yo se lo decía a los muchachos, yo cuando estoy, como estoy viviendo en Estados Unidos, y estoy pintando y eso, yo no escucho música, yo lo escucho a ustedes. Sí, porque tú haces de todo, loco, tú eres como un renacentista. Por ahí vamos, por ahí vamos, hay que, imagínate. Sí, sí, así que gracias, gracias por la invitación. Bueno, tú lo saludas a las 7 de la mañana y él te está hablando de una pintura. Sí. Y cuando regresas a las 7 y media, es de una obra que está así. Tiene ensayo a las 9, tiene ensayo a las 9 y por la tarde va a grabar música. Ah, no, no, estoy por me a parar, pero no, gracias, gracias por la invitación. Sí, gracias, gracias, porque la base es brutal. Hoy mira, hoy vamos a hablar de la magia del teatro. Sí. Pero mira, de hecho, pero rápidamente para el que no sepa, Héctor Rivera ahora mismo tiene las funciones de In The Heights en el Choli. O sea, en este momento que usted escuche esto, ya sea Patroncito el sábado o el lunes, no escuche, puede comprar taquillas para ir a ver a Héctor Rivera In The Heights en el Choli. Claro, está ahí en la, los que están viéndonos por YouTube, pueden ver toda la información, Coliseo de Puerto Rico, hay una variedad de artistas brutales, así que pendiente que ya mismo venimos con más información de eso. Sí, hablamos de un Navi, un Navi. Dímelo, George. Mira, esta semana, este, mientras él está en el Choli, yo estaba ya en el ensayo en... Latidos. En San Juan. No, Latidos. Ah, por eso, está cerrado. Sí, está cerrado. Está ahí cerrado. A ver, a ver, a ver, a ver con George. Sí, este, y fuimos para allá porque, como les dije la semana pasada, fui mi primer show hosteando. No juro, no juro. Y la verdad que fue una buena experiencia hacer un host, está bien chévere. Este, y nada, un saludito a los que se treparon. Mano, tú sabes que yo, o sea, lo digo y lo vuelvo a decir, Puerto Rico está cabrón en cuestión de talento. O sea, musical, ahí se treparon cinco, cuatro cantantes y una banda, y todas estuvieron cabrones. O sea, a Puerto Rico hay tanto talento, y Puerto Rico exporta tanto talento todo el tiempo, que de verdad que me da tanto asco pensar en cómo el gobierno aquí le quita dinero a las artes, cuando es una de las cosas que más hacemos. Cabrón, tú tiras una piedra y le metes a un arco y el deporte. Definitivamente. O sea, que está brutal. Y un saludito a todos ellos, a Luzana, a The K Music, a Gigi Vibra, que quedé bien sorprendido con ella, y a la bandita La Plaga. No, no, de verdad que quedaron muy chéveres. Sí, sí, no me está hablando de ella ahorita. Sí, sí, sí. Sí, de verdad, porque es que es buena música. O sea, es como que buena música se hace en Puerto Rico, cabrón. Y que poquito los apoyamos. Gozaste, ¿verdad? Gozaste mucho ese día. Gozé un montón, gozé mucho. Gozé lo importante. Hasta, bueno, llegué a ese punto en que me quité la camisa. Sí, ya es ridículo, George. Gozal es ridículo. Que se joda, que se joda. Yo me voy a morir y, por lo menos, algo que va a pasar cuando yo me muera es que no voy a decirme que de con las ganas. Eso lo aseguro. Y, by the way, gracias a Gozabra, porque yo no quería... Oye, yo no doy malos consejos. George, si tienes que hacerlo, hazlo. Sí, la contestación a todo lo que yo le digo es que se joda. No te quedes con las ganas. Se joda, ¿qué puede pasar? Claro, es que mi filosofía es mi yo del mañana, porque yo me voy a preocupar por mi yo del mañana. Que eso se lo resuelva el George del lunes. Exacto. El George del sábado lo quiera hacer, que se joda. Ese peo no es mío. Ese es el de otro George. Es el de otro George, exacto. Dímelo, Pedro. Ah, bueno, está bien. No, pero dile, dame la gracia. No, no, te iba a dar la gracia, porque yo no quería ir como siempre, tú sabes, un vestido de siempre. Y dije, déjame ir a un sitio y así te vas a buscar una camisa bonita. Tú estabas ya en Donato, ya, buscando... No, no en Donato, porque allí no venden para gente grande. Tú sabes, tenés que ir a un sitio que vendieran bonito y que se viera para gente grande. Fui hasta Jokimoda. No hace tiempo. Jokimoda está buenísimo. Cabrón. Pero cabrón, es que es una buena marca, cabrón. Vamos a hacerla. Jokimoda está buenísimo. Cabrón, qué igual te vas, cabrón. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. No, no, y fui y yo enviándole fotos allí a Gusaro y yo imagino que ya habían asustado. Yo imagino que te voy a enviar unas fotos. George me envía fotos de él en el probador y yo, George, no, esta no, esta no. Y él moderando bien loquito, así. Sí, sí, él enviándome fotido, así, así. O sea, prácticamente tú hiciste como yo con Exmier, cuando voy a regalarle tenis a Alexis, que me gustó el tenis de varón, son bien de como para cuarentones en adelante. Cuando usted ve a Marisol, cuando usted ve a Marisol, regala son de los shows, los que usan para los viejos. Marisol, Marisol, le encanta ir a Donato a ver los modelos estos, como los visten. Sí, sí, sí. Porque a ella le encanta, a ella le encanta el caballero tradicional. Pues yo vengo, yo voy a la tienda de tenis y voy tirándole fotos y enviándose a las Exmieres. Exmieres, por favor, Marisol, esas no. Sí, porque después me vienen a traerles los ortopédicos. Sí, sí. Dímelo, Merli. Mira, pues esta semana, mira, cobré mi primer cheque después de un mes, tú sabes. Ah, coño, qué bueno. Estaba esa cuenta, ¿verdad? Estaba en la quilla. Ustedes saben que yo estuve un mes desempleada, pregando por la mía, así que cobré por primera vez. Entonces yo estaba, era como que el tecato me decía un pesito y yo, toma diez, cabrón. Como que mira, eh, wow. Toma diez. Toma veinte. Y métetela toda. Toda. Es como que siéntate conmigo a comer. Que se joda, vamos a comer y vamos a gastar. Pero el tecato le decía, mami, no es pa' droga, es pa' comer. Y ella, no, pa' droga. No importa. Y yo, no me mienta, yo sé que eso es pa' metértelos y huelértelos, dale, métetelos. Y pues, así que nada, pero no hice mucho. Esta semana, jueves y viernes me invitaron a salir. Y yo, mira, yo voy a estar sharp, yo no quiero llegar derretida aquí, ¿verdad? Presencia de este. Y después, yo me siento al lado de los invitados, yo no quería estar con tu cuadrón. Y pasa, bien a menudo, es como que yo todavía tengo ese olor a la noche interior. Y Héctor diciendo, mire, yo creo que se derramó un poquito de ropa aquí en la barra. No, dándole unas náuseas a él, y él está dando de sobrevivir todo el podcast. No, y cuando no he invitado, que yo soy la que me siento al lado de Meli, ya yo estoy acostumbrada. Sí, Marisol, ya. Porque más o menos el mismo olor con el que despierto al lado. Sí, sí. Yo le rompe, sí. So, este, nada, fue una semana bien tranquila, así que, pero hoy va a ser otro con tal. Sí, hoy, hoy. Esta es la segunda, by the way. Dímelo, Sol. Mentira, mami. Bien choda. Yo admiro que a ti no se te ponen los dientes priedos cuando yo no puedo beber este vino tinto mientras que estoy aquí. No, pero es que, mira, aquí hay rastros de que anoche bebé vino tinto a ese nivel. Meli se pregunta baking soda durante la grabación, baila y lo ando. Hace como las mises, se pone, este. Lo que pasa es que Marisol, yo me lo tomo, yo me lo tomo y no hago buche, yo me lo zumbo. Es que yo hago buche, es que no sé. Sí, pero se llama a hablar de eso. Después me llama a hablar de la técnica. Otro con te vino, otro especial allá. Mira, este, esta semana, para la gente que ha estado preguntándome, este, para mi fan club. En Morobi. En Morobi. Este, esta semana sale, por fin, la entrevista que me hizo Druxila. Y yo aprovecho para aclarar algo que me ha estado jodiendo la cabeza desde aquel entonces. Druxila le hace a uno preguntas para las cuales tú no estás preparado. Nunca. Y, por ejemplo, ¿qué pasó que tú dijiste, cabrona? Druxila me preguntó. Me preocupa. Pero escúchame, Druxila me preguntó. ¿Tú te he dicho? No, ella me habló de, sí, ella me preguntó de tu pipí. Pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que ella me preguntó que si yo no estuviera contigo, ¿a qué famoso yo me tiraría? Y entonces, ¿qué pasa? ¿A qué dijiste, Marisol? Pero escúchame la historia, carajo. Lo que pasa es que yo no estoy. Pero no madrugues la respuesta para que vean la entrevista. No debería. No, yo necesito aclarar esto. Ok, ok. Porque a mí me cogió esa pregunta. Mira, yo no fantaseo con famosos desde que tenía, qué sé yo, 18 años. Ay, yo sí todos los días. De verdad, pues yo no. O sea, yo puedo decir, yo puedo decir, ah, coño, qué bueno está Lucifer. Pero yo no estoy fantaseando con tirarme a Lucifer. Tú sí. Cambia la foto profile de Netflix, el Lucifer, todo es Lucifer. Ah, pero, ah. Pero cuando me pregunta, cuando ella me pregunta, cuando ella me pregunta, yo me quedé en blanco. Entonces, yo dije, la última persona que yo creo que yo siempre decía, coño, él es feo, pero él es sexy. A mí me gusta. Es Marc Antony. ¿A Moncloa? No, Marc Antony. Era Papi Mark. Y entonces, yo le dije, Papi Mark. Pero Marc está acá, ¿no? No, pero Marc ahora está bien jodido. No, pero, 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 Marc Antony es otro nivel. O sea, que yo al Papi Mark... Si tú me das por Marc Antony, en verdad, yo te la doy, te voy a respetar. Yo ni me voy a enojar. Además, tú se la ofreces y tú a Marc. Si le puede dar mejor vida, yo estoy claro con eso. No, porque Papi Mark a esta hora se ve bien jodido. Yo al Papi Mark que me refería en la entrevista de Drusila, era el que estaba con Mami JLo. Ah, sí, eran otros, eran otros, porque Marc ahora mismo está una hueleja de que se lo lleve el diablo. Horrible, está horrible. Sí, sí, sí. Pero nada, yo quería aclarar eso, me lo quería sacar del... Él no come, ¿verdad? Él no come, él come, él come otras cosas. Sí, sí. Bueno, él salió en la película de In The Heights, por cierto, y cuando yo lo vi en esa película, yo creo que a él le pagaron esta presentación con un sándwich y una bolsa. No, yo no apoya esas palabras, Papi Mark, yo, eso es George. Si te van a dar dos tiros, que te los den a ti, cabrón. Un Papi Mark yo no jodo, cabrón. Pero, Enibé, yo quería aclarar eso, entre el nombre que faltas tú. Sí, pero yo no quiero... ¿Estás bien, Ale? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy un poco agitado y eso. Ok, ok, no, pero tú vas a estar bien, Papi. Llevo con la presión arriba, Valde Díaz, pero estamos activos. Yo me compro una maquinita. Estamos activos, que no importa, estamos bien activos. Mira qué pasó, Marisol, esta semana. Mira, esta semana yo creo que el tema que más... Uno de los temas más sonados ha sido la continuación del lamentable suceso de Juanma López, el boxeador. Lamentable por ex boxeador. Este, de verdad, que, pues como saben, la semana anterior hablamos sobre que Peck y su ex... Este también se viste de donato. Sí, se ve. Imagínate cuánto son golpes que recibió en la cabeza. Ajá. No, no se veía por dentro, se ve de las que se dejan por fuera y que aquí tienen... La manguita, la manguita es diferente. Y que la manguita tiene diferente, como las cosas los alcaldes y los que trabajan en la alcaldía. Sí, los del municipio. Con los loafers y el pantaloncito de esquí. Es el municipio. Y los tipos del pueblo del sur. Ah, guayama, guayama. Sí. Mira, pues, saben que esto continuó esta semana, pues en esta ocasión, porque Raymond Arrieta le dio foro. Día a día. Día a día, exacto, no fue Raymond. Raymond es un talento del programa. Exacto, retiro lo dicho. Raymond Arrieta no, la producción de Día a Día... Y Tony Mogena. Y Tony Mogena pusieron a Raymond a entrevistar a Juanma. Y, pues, Juanma con esa entrevista, pues, violó prácticamente la orden de protección que tiene la PX. Porque saben que él, cuando, él prestó fianza, que, by the way, él no prestó, yo, luego, leyendo la noticia, a él, por lo que, él sí viola para efectos, ¿verdad? La ley de protección, diciéndole a, address, ¿cómo se dice eso? Dirigirse. Dirigiéndose a, me jodí la más gringa. Me jodimos ahora. Este, dirigiéndose a... Cualquiera dirá que no vivió en Caimito. Exacto, yo, en Caimito, USA. Ah. Mira, este, pues, él, él se dirige a ella, y ahí es que viola la, la orden de, de protección. Entonces, pero, él, él, y el juez en Caguas, que fue el que, pues, pide al tribunal que le revoquen la, ¿verdad? La cuestión de que estaba libre. Ajá, pero, cuando van a, cuando ese proceso ocurre, eh, la, la oficina, eh, de ante la, de ante la, de ante la, de ante la, de ante la acción al juicio. Que es quien da la fianza, pues, que... Ya, la justicia de la oficina de la oficina. Ah, ajá. Pues, este, pues, ellos dicen, dicen que ellos no van a, todavía, ellos no habían prestado la fianza, y, pues, él no tenía con qué prestarla, y, pues, automáticamente, se lo llevaron preso. Ok, ok. Sí, sí, la, la cosa es que se buscaron un calentón bien heavy, porque una vez pasa todo este revoludo... No se lo buscó, se lo buscó Juanma. Sí, ah, no, 100%, entonces estamos de acuerdo. Y retó al abogado, que el abogado es el que sacó de una maquinita de esas de pica. Sí, que, by the way, mira, este tema lo conversamos en la pijamada. Si usted quiere enterarse de esos temitas que pasan durante la semana, eh, entre a patreon.com slash siempre es lunes, y ahí hacemos una pijamada todos los jueves, y hablamos de cositos que pasan, y estamos una hora, más o menos, sentados, hablando, todo el mundo en sus batitas, bebiendo, o con sinusitis, como el caso mío del jueves, este, y hablamos un poquito de eso. Y una de las, de las cosas más brutales que estábamos hablando era como que, y nos preguntábamos, era como que si el abogado de Juanma tenía abogado. Porque, este, 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 este tipo se ha ido a lo loco. Sin licencia ni malvete. Con, con todo, con cómo manejaba el caso de, de, de Juanma, y. Pero él era, él era cantante, ¿verdad? Sí, sí, sí. León de Judas. León de Judas. De donde, él se llama Jaime Barceló. Exacto. Y después de que él salió de León de Judas, él se fue solista, y se llamaba Jaime de León. Ajá. Pero ahí como que, pues. Y con la música o, o. O las leyes. Sí, pero es que era una moda rara, porque él era, era música cristiana. Era música cristiana. O sea, él dijo que yo soy. No, era música cristiana. En el caso de que ellos pegaron una secular. Era música cristiana. Sí, ella era una banda cristiana, León de Judas. Entonces ellos pegaron una canción, este, que era secular, y se coró. Y de momento ellos empezaron a tocar en Patronalito esta mierda. Y ahí él se la vivió. Yo me imagino él diciendo, contra, somos una buena banda. Ajá. Yo creo que yo puedo ser abogado. Sí. Sí. Esa conversación. Es la lógica. La lógica es perfecta. Entiendes. Sí, sí. Una cosa lleva a la otra. El papá del Correo va a ser alcalde de. Meldió, probablemente. De ajunta, por los populares. Y, de hecho, hay un documental de eso. ¿De verdad? El documental de. Sí, es Dejarme Barlucea. Dejarme Barlucea. Pero sabe que el señor hacía, dentro de los mitines estos, este, de ese tiempo, hacía casi un culto. Y el abogado era el que cantaba música cristiana y toda esa mierda. Eso está el caro. Sí. De hecho, una de las cosas que estábamos hablando era eso mismo. Como que aquí la profesión de las leyes y los abogados aquí llegan. No quiero decir que sean, pero a veces se convierten en una burla. Aquí yo creo que los medios de comunicación y se le ha prestado y se le ha dado tantos foros que hay algunos que son como que loquitos. Hablas de la abogada motorizada. La abogada motorizada es un buen ejemplo, entre otros que son bastante populares en los medios, pero tú sabes, como que no tienen el respeto de que debería tener una profesión importante. Melisa, habla con nombre. Habla con nombre, carajo. Sí, sí, estoy ahí hablando por la orilla. Es como me dijo mi pana, Jan Chan Chan, saludos a Jan, cualquiera puede ser abogado. Y él es abogado, y él lo sabe porque él es abogado. Yo no creo que cualquiera. Yo no creo que cualquiera, pero de que se han colado este... Un par de joyitas. Un par de joyas. Sí, sí, aparte que el tipo, o sea, él se va a presentar en un momento en que su imagen está lacerada. ¿Cuál es su brillante idea? No, o sea, feita, entra barbú, sin estar recortado. Le faltó tener una nueve aquí, hacer el mensaje ahí. No, le faltó estar vendándose los puños en ese momento, tú sabes. Eso fue lo que le faltó, los puños vendados. Mientras daba el mensaje, mientras daba el mensaje. Estaba con dos pistolas, y él ahí vendándose los puños, que papito la proteja, que papito Dios la cuide. ¿Sabes? O sea, cabrón, qué peor. Que aquí siempre tienen un hogar, conmigo siempre hay un hogar. La cosa es que a raíz de, mientras, obviamente, como estábamos diciendo, este tipo de dirigirse a la muchacha, entra en una violación a la orden de protección, así que se lo llevan, se lo llevan, y él está preso ahora mismo, mientras estamos hablando. Así que, pues nada, ojalá. Y, by the way, a Raymond le cayeron chinches. Le cayeron bien heavy, sí. Porque la gente rápido empezó otra vez. ¿Saben que la gente hace tiempo, Merez, cuando, bueno, en las redes sociales, principalmente en Twitter, llevan un tiempito que quieren apuntársela con Raymond? Sí, también. Bueno, el bar de huele, siempre el bar de huele. Que si Raymond hizo blackface en 1900, yo no sé qué. Que si, siempre lo han tenido, como en la mirilla. Ajá, en la mirilla. Y entonces, pues en esta ocasión, rápido empezaron a, ¿sabes? Le empezaron a caer arriba a Raymond, porque, pues, Raymond entrevistó, y lo vieron como una especie de teenager, por ponerlo así, en toallazo. Toallazo, pero es que él no decide. Quien decide es Tony Mojena, que es el jefe. ¿Se expresaron en algún momento, Telemundo o algo, emitió algún comunicado? No, pues eso es rating. No, no, yo sé que sí, pero es que no vi. De hecho, fue puro rating y el tipo terminó preso, o sea, hicieron la función, o sea. Entonces, otra cosa, aquí me van a poner a las muchachas a entrevistar a Juanma. O sea, de hecho, el otro segmento le tocaba a Nelson, que por eso era la transición, le tocaba a Raymond. O sea, yo no entiendo por qué la gente la cogió con él. El inmomable de Nelson, ¿no? Él sigue intrusiones. También aquí hay una cuestión de que, mira, siempre ha sido los medios son así. Claro. Los medios, si pudieran resucitar a Charles Manson y entrevistarlo y poner todo ahí, lo hacían. Los medios siempre han hecho eso. Ajá. Los medios pusieron, o sea, los medios hubieran puesto a Bin Laden en frente a una cámara se hubieran podido. Ese es el negocio. O sea, yo no estoy defendiendo que lo que hizo usted, yo no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Estoy diciendo que así es. Ajá. Eso es así. Y siempre va, siempre ha sido así y siempre ha sido así. Querer cancelar a Raymond es como que, pero, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Bueno, pero acuérdate, la mayor parte de esos gritos, ¿acuerdas dónde estaban? Sí. En Twitter, sí. En realidad, pues, no, 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 ya eso casi no cuenta. En Facebook es donde yo dije, pero ¿por qué están esas changuerías? O sea, a estas alturas, ¿tú sabes cómo es esto, cómo es este bacalao? Sí, hijo, él con Raymond camina todos los años y toda esa mierda, o sea, que Raymond pasó desde, para mí, para mí honestamente, pasó desde ser un comediante súper cabrón a convertirse en una señora loca. Para mí, para mí. Sí, pero Raymond ha salido todos los años con lo del cáncer y mierda. Es como que, pues, este, mira, ese tipo hace más que tú, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, están criticando lo bien vicioso, ¿no? Sí, también, también, una cosa que me, que me, a veces me jode un poco es como que, ah, pues, hubiera negado. Mira, ¿cuántos no tenemos un trabajo? O sea, tú pretendes que la gente pierda sus trabajos, pierda su, su modo de vivir por el simple hecho de que hicieron algo que a ti no te gusta. O sea, ¿entiendes? O sea... Oye, y Juanma es bien morón también, porque Juanma fue a decir unas declaraciones, que fue a hablarle a la muchacha, y después decirle, ah, no, no puedo, no puedo hablar del caso, porque, pues, está bien descabrón. Porque yo creo que hay que... Para que llamaste. A mí me da la impresión de que el abogado estaba ahí con él, y que le dijo, parece que él se dio cuenta de la metida de pata, porque cuando él empezó a dirigirse... El abogado era bien marihuana, o sea, realmente esto fue un arrebato que se salió de las manos. Saben que él, en una parte, cuando se dirige a Pequi, él dice al final, como que, veis, si Dios quiere, la relación continúe, es como que... Sí, ahí metió las patas. Cabrón, en serio. Yo sé que pasó eso, porque en un momento dado, él se pone la mano en la cara, como que parece que se dio cuenta que metió las patas o alguien los regañó. Sí. Lo que a mí me parece interesante de todo esto es que mucha gente estaba peleando... Me gustó el canto en una pelea de Juanma. Una pelea de Juanma. Sí, excelente experiencia, que me dio un par de embustes. Esa es que el abogado, él sí. El abogado le hace... Juanma tiene ese abogado porque le hace precios. Él le hace precios. Él le canta los shows de la familia y lo defiende. Es como que, papi, nos vamos pro bono. Sí, nos pro bono. Y Juanma, perfecto, me encanta eso. Que vaya preso, que vaya preso. Y otra cosa que están... Ah, que le están dando foro a un maltratante. En parte, es bueno que la gente haya visto esto porque Juanma... ¿Qué fue lo que hizo Juanma? Se puso él como la víctima, como el nene bueno. Es bueno que también la gente vea cómo el maltratante trata de manipular las situaciones a su favor o ponerse él como víctima. En parte, es bueno que lo hayan visto en vivo a un tipo como Juanma, que es un tipo que obviamente tiene problemas. Ajá. Que sabe ya el... O sea, Juanma, la edad que tiene, que probablemente ya ha pasado el ciclo de maltrato varias veces, ya él sabe qué hacer. Y él trató de hacer lo mismo con todo Puerto Rico. Lo mismo que probablemente ha hecho con sus parejas, las parejas que han maltratado. Sí. Trató de hacerlo con Puerto Rico y no le salió. Y qué bueno que haya pasado, qué bueno que lo hayan visto en vivo. Cómo un maltratante trata de manipular a la otra persona, a la otra... Decimos gaslighting. Sí, que realmente Rimos actuó como Callayo Colombo y me metió preso a este cabrón, ¿verdad? Sí, que siguiendo con lo que está diciendo George, que muchas veces... Ahí se explica porque muchas veces las personas, y esto yo lo leí muchísimo en los comentarios en Facebook, principalmente, y venía mucho de mujeres. Que era como que, ah, pero ¿y por qué aguantó tanto? Que ¿por qué no terminó con él antes? Que sí, ah, ahora, después que le chapió, ahora es como que, mira, no, esto es un... Hay un ciclo, por eso se le dice el ciclo de violencia doméstica. Y lo vimos en vivo y a todo color en el programa de Raymond, que es la manipulación. Recuerden que no es lo mismo que a usted lo asalte, un fulano o una fulana, lo asalte, y usted quiere ir en... Usted le desea lo peor y va a ir, y si lo cogen va a ir en venganza y toda la cosa, pero usted no conoce a esa persona. A que quien esté cometiendo el crimen contra usted, sea la persona con la que tú duermes todas las noches, o un ser querido, o lo que sea, es más difícil. Porque hay un aprecio. Así yo me siento cuando tú me gritas. Sabía que venías con esa. ¿Qué te vienes con el llorado? Ay, me cago en 10. Pues sí, pues, este... Al lado de Guamadí, le dije. Para, Guamadí está allá, ¿verdad? Está en Bayamón, está conviviendo allí con los 11, está entrenando allá. Está, cambió de gym. Cambió de gym y de sasto. Y de saco. Y de saco, ajá. Exacto. Pero por una semana, ¿verdad? Es como cortito el... Ah, sí. Este caso se atendió más rápido que... Sí. Ah, bueno, es como lo que pasa cuando hay figuras que son públicas y se vuelve una cosa mediática. Se resuelve en nada. Sí, pero, coño, pero ahora mismo hay una alza bien cabrón en estos casos de violencia doméstica y toda esa pendejada. Este año particularmente, sí. So, sí es una forma de que este fulano es famoso. Y es como que sí vamos a caerle arriba porque sí hay penalidad sobre estos cabrones que abusan de mujeres. Sí, sí. O sea, a mí, por mí, que se muevan lo más rápido posible. Claro, claro. Para que dé la lección de que, mire, cabrones, hay repercusiones porque lo que hay allá afuera realmente es impunidad. Sí. De que tú vienes, le metes dos bofetonas a tu esposa y la querella queda en nada. Tanto porque por el patrón de maltrato donde ella se quita y todo esta mierda, al Estado ejecutar. Claro. Pero por eso mismo, cosa que hemos hablado aquí un millón de veces, por eso mismo es que muchas mujeres a veces rehusan o evitan tener que acudir a autoridades porque entonces como no se procesa con la debida urgencia que necesita. Lo que pasó con Andrea. Las mujeres, como pasó con Andrea y como ha pasado con un montón de mujeres que de repente dicen, ah, a mí no me van a atender, no me van a hacer caso, me van a ignorar y las matan, las golpean y hasta, ¿quién sabe qué? Y by the way, para que sepan y estén pendientes, ya el tribunal autorizó a la transmisión de la vista preliminar. Ok, ok, ok. Van a permitir la prensa allí y la transmisión como han hecho con el de Janssen, Janssen, ¿verdad? Sí, sí. La vacuna es Janssen. Janssen. Ok. Janssen. Yo tenía esa acusación por culpa de ustedes. Nada, Marisol, ¿qué más pasó por ahí? Mira, y otra cosa que se habló mucho esta semana fue Mariana, la representante por el Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que saben que ella ha sido, ella es bien vocal con todas las cuestiones ambientales, ha estado junto a él o la tortuga Molina, allá en el Carey Molina, allá en Rincón. El único hombre que le saca chispa a los nudillos porque los brazos son como que más largos, como que él camina así medio amonado. Los dinosaurios lo envidian. Sí, sí, los monos. Los tiranosaurios. Los tiranosaurios, exacto. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues mira, ya la van a estar investigando porque resulta que no, se supone que ellos rindan unos informes donde, entre otras cosas. Esto le está nervioso a nosotros. No, 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 que esto, Dios mío, mira. Es adictivo, verse ahí. Yo estoy mirándolo a ustedes, pero no me doy cuenta que estoy aquí. Sí, sí, sí. Ay, Dios carajo, estoy aquí también. Sí, sí. De hecho, Marisol, un paréntesis, a Marisol la joden por eso, porque Marisol puede a veces... Realmente es una pendeja la que me jode, que está obsesionada conmigo y necesitas ayuda, amiga. Busca ayuda. Ahora me va a atacar a mí. No, 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 apertamos. Mira, 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 mira. A ver, buscando ángulos chéveres. Cinco segundos de Héctor. El segmento. Pues mira, Mariana Nogales no había informado sobre estas propiedades que tiene junto... Algunas son de su mamá, otras ellas aparecen a nombre de ellas, son en Palmas del Mar. Tienen comprado un montón de propiedades. Ay, no, son unas propiedades que se alquilan y pues se reciben unos ingresos. Mariana Nogales aparece como tesorera en alguna de ellas y pues se lo olvidó. Pero no eran cualquier propiedades. No, no eran en Palmas del Mar. Estamos hablando de las propiedades. O sea, que en Palmas del Mar, específicamente en Humacao, hay unas propiedades que son absurdas. Claro, no era un apartamentito en Club Cala. Sí, 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 sí. Y así que este, de hecho, by the way, quiero añadirle una información. Nada relevante para los demás, pero yo entro a veces y miro las propiedades porque a mí me encanta esa cosa de mirar propiedades y toda esta cosa. Porque no estamos pasando la cerveza como una papa caliente. Ajá, ¿qué pasó aquí? Porque era para estar, pero era para que no se vean. Todo el mundo, es que cada vez... Es que había una acá. No. Gabi. ¡Ah! ¿El momento que íbamos a hacer en silencio? No importa, no importa. Buscamos uno. Mira, nada, la cosa es que... Menos mal que pudimos hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Nadie se dio cuenta. Logramos disimularlo. Mira, yo lo que estaba mencionando... Gente, concéntrense en mí. Aquí, aquí. Mira, si conectamos nuestros ojos, solamente tú, usted y yo podemos ver lo que está pasando aquí, aunque esté pasando un montón de cosas a nuestro alrededor. Mira, no, no. Yo quería mencionar como que a mí me encanta ver propiedades y toda esta cosa. Y, pues, me he dado a la tarea de ver específicamente a esa área de allá. Y son unas propiedades absurdas de grandes y, obviamente, de cara. Y, pues, parte de lo que salió a relucir es que Mariana Nogales y su familia tenían propiedades allá que no salieron, ¿verdad? En el informe de decir, mira, sí, nuestra familia, específicamente la mamá de Mariana Nogales, este, tenía, era dueña de esto. Sí, que eran de alquiler y toda esa cosa. Sí. Sí, pero además es básicamente como ética, ¿verdad? La cosa esa de que no rendiste la información, este... La cosa es que ella dice que sí, ella rindió. Ella dice que rindió. Pero tenía una debuta con el crimen. Hubo omisión en el... O sea, no... Fue un error. Entonces, la cuestión es que... Ok, un error lo comete cualquiera. El problema, amigues de Victoria Ciudadana, es que a ustedes cometen errores, pero el resto de las personas, cuando cometen los mismos errores que ustedes, los apedrean, los joden, les mansilla reputaciones, etcétera, etcétera. Y ustedes treparon la barra de la moral bien alto. Y a mí me da mucho, 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 mucho placer cuando ustedes se caen de ese pedestal que ustedes mismos construyeron. Es que, es que, eh, eh, sí. Del alma. Sí, sí, cabrón, este... Marisol coge el micrófono y lo tira. Ay, ya, para que se borra. Se lo tiró ahí a la... Mira, la cosa... Ella debía también como 200 mil, una cosa así, salió del crimen. Mira, la... Era que por eso había ocultado. Era como que, espérate, 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 hay una deuda acá. ¿Ustedes vieron que Peter Pan salió a relucirle en este tema? ¿Quién es Peter Pan? ¿Quién? Manuel Natal. Ah, el doncello. El doncello, Manuel Natal. ¿Tú sabes qué? Yo estaba viendo todo eso y yo estaba diciendo, mira, Manuel Natal, yo no te voy a cobrar por esto. ¿Cuál es mi cámara, Gaby? La tres, ¿verdad? La cuatro. Cabrón, yo no te voy a cobrar por esto, pero tú tienes que salir de todo ese círculo cercano que tienes, sal de ellos. Bótalos pa'l carajo. Porque no te están haciendo bien, en serio. O sea, ¿cómo carajo un chamaco que quiere venderse ahora como que va a ser el líder, ¿verdad? Porque él es el líder del movimiento y quiere correr para gobernador. Está en una pelea de cunetón en Twitter con Rivera Chat, que ni le caso le está haciendo. Es como que, no, la nueva política, la nueva política, cojones. Están enchiquilladas, están peleando. Va a empezar, el líder no puede estar en esa pelea. Si ella hizo algo que no estaba en ética, pues que lo muestre. Le dejó a responder. Vamos para el protocolo, vamos para el protocolo. Pero no, se envolvía una cosa porque ellos tienen la mentalidad de que embarro tu reputación para yo verme mejor que tú. Entonces, lo que entró en la mierda esta de pelear con Rivera Chat, todo el mundo sabe que Rivera Chat no sirve. No dijiste nada nuevo. O sea, es como que, ¿sabes? Cuando se me dice que puso el mochón de cuando entró a la procura. Que eso fue de la procura. Que fue una ridiculación de Rivera Chat, de legodías y de pesquera. Que fue una estupidez. Quisieron un papelón. Quisieron un papelón. Entonces, decíla, mira, el que está mostrando esto de una de mis partidos, déjame embacharlo. Bueno, cabrón, él está ya sucio. Él está mostrando algo que pasó. Y tú tienes que tomar acción sobre eso que está mal. Entonces, cuando ellos lo hacen, es que están fiscalizando. Cuando les pasa a ellos, es que los están persiguiendo. O sea, a mí lo que me encaja es la puta hipocresía. Yo soy Tim Mariana. Soy Tim Mariana. Yo lo sé, cabrón. Pero si hizo algo mal, hizo algo mal. Y vamos por la vara. Niñeta, tú tiraste tu rancha. Respeta el hipertenso. Por eso mismo. Por eso mismo es que después te... Mira para allá. Mira para allá. Y yo estaba sano antes de entrar a este podcast. Ahora soy alcohólico también. Soy alcohólico. Todos estábamos cero cuando empezamos a entrar a este podcast. Y ahora todos estamos jodidos. Mira, yo soy Tim Mariana, pero... Yo me jodí la sala con este podcast. Sí. Vamos a renunciar a la vara. Ya, alcarado. Yo me quedé extolado. Héctor, quédate animando ahí. Y Héctor ahí diciendo, pues, esta semana... Mira, yo soy Tim Mariana, pero entiendo que sí, que eso se le chispoteó. Que se ve feíto. Es el tipo de cosas que se le robó. Pero aquí yo voy a decirle que este tipo de situaciones tú las matas de raíz. Claro. No lo alargas. No te pones a pelear. Porque es que si hay una máquina que siempre ha funcionado bien y que sigue funcionando bien, es la del PNP. O sea, el PNP tiene una máquina de cómo mover, atacar a sus contrincantes. Porque si tú te das cuenta, cuando explota ese peo, inmediatamente todo... O sea, fue... Se ve que todo está ahí corriendo bien. Los fotutos, la gente en las redes... Es que estaban esperando que se resbalara también. Pero, ¿qué te quiero decir? Porque ellas, al ser vocal, pues van a estar esperando que... Déjame seguir. O sea, aunque haya sido un ataque, que probablemente lo sea, pero aún así, fue una situación que tú podías haberla resuelto rápido. Número dos, lo que dice Marisol, que tiene toda la razón, y yo le he dicho a tanto a ellos como a mucha gente de esos grupos, están subiendo tanto la vara y están exigiendo tanta perfección de los demás, que ustedes no van a poder caer ahí, pues cuando se resbalen no pueden quejarse. Tienen que afrontar las cosas de frente. La perfección es un concepto que lo inventaron los supremacistas blancos. Y yo no sé por qué carajo ahora a mi lado lo quiere empujar a todo cojón. Sí, cabrón. Eso es una forma de segregar. O sea, no somos perfectos, vamos a meter las patas, no todos pensamos igual, hay cosas en las que tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estamos diferentes, y pues tenemos que seguir y tenemos que vivir todos juntos. Y pues ahí es que los cogen, porque saben que van a caer por algo. Ahora... Iba a decir algo bien malo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Que yo le chupo la meuna a una persona que a veces odio. ¿Qué cojones? Lo que yo iba a decir. Y lo sigamos, si es que te jodas. Yo también te odio a veces. Ahí está el secreto del amor. Ahí está el secreto del amor. ¿Cómo ustedes... Odiar un poquito a la persona. Odiar un poquito. Se trata de odiar un poquito. A ver, si yo me caso en algún momento va a estar en mis votos. Es como que te odio un poquito, cabrón. A veces te voy a odiar. A veces te odio un poquito, cabrón. Eso es lo que no te dicen en los programas de romance. O te dicen, ¿cuál es el secreto de tantos años? Yo le chupo la meuna, pero a veces la meuna. Sí, hablar antes de acostarnos a dormir. Fuck it. ¿Qué hablar con esta mentira? Si estamos discutiendo todo el día. Nosotros, ¿sabes qué? Mandarla para el carajo a las siete y a las nueve chuparla. No, él y yo siempre tenemos pillow talk, a menos que estemos encojonados. Ahí es que no hay pillow talk. Sí, que me dicen, no me vas a hablar hoy, hoy no hay pillow talk. ¿Con qué puta estás haciendo pillow talk? Pero tú sabes que yo lo haría porque a mí me da tanto estrés pensar en el escenario de que, por ejemplo, ¿y si este pendejo se muere? Yo voy a vivir con esa mierda después toda mi vida. Es como que ya por lo menos como que, ¿sabes qué? Pichea, olvídalo, estoy bien contigo. Si te mueres, como que yo le dije también. Sí, es que a veces son pelas estúpidas, en verdad a veces la gente coge lucha por pelas estúpidas. Sí, pero que a veces es que cuando pasó lo de Miami, de los apartamentos esos que se derrumbaron. Ajá, yo decía, diablo, ¿cuántas parejas habrán ahí que se acostaron en cabronas y les pasó esa mierda? Eso está por lo de control. Sí, pero no lo tomaste en práctica, mamá, porque... No seas mentiroso, no seas mentiroso. Ella se llevó la elección, pero no la ejecuta. No seas mentiroso. Mira, tú lo que tienes que hacer es que la primera vez que esté peleando, tú dices, yo siento que esto está temblando. Eh, sentiste. Tú lo sentiste. Tú tienes algo que decirme, Marisol. Tú tienes algo por lo cual disculparte. Este es el momento. Vete para el carajo. Me sostengo y la manda para el carajo. Mira, que yo lo que iba a decir de Mariana es que hay un discurso que me encojona mucho, pero de que es que como para tú quizás, las ideas de Mariana... Yo, Alexi, que pelea de mono tú tienes allá abajo, cabrón. Y después soy yo. ¿A qué él no le dice que deja la barra quieta? Yo no muevo la barra, estúpido. No, no, pero yo en vista que lo dije, lo dije yo. Muy bien, muy bien. Yo estoy contigo todo el tiempo. Mira, pues el discurso de que como Mariana viene de una familia pudiente, pues que el discurso de hablar a favor de los pobres o a favor de los trabajadores, que es hipócrita. Mire, usted no tiene que ser pobre para poder defender los derechos de los pobres ni igual. ¿Cuánta gente miserable? Sí, pero eso mismo se lo pusieron ellos, cabrón, porque siempre viene y dice. Siempre viene y dice, ah, no, porque los ricos y poderosos... Que la deuda la paguen los ricos. Siempre todo lo atribuye en una guerra de clases y son ellos mismos los que han puesto la vara diciendo eso. Cuando usted, su discurso... Cuando tu discurso hace una cosa y tus acciones son otras, pues sí te van a juzgar, cabrón. Sí, pero a lo que yo digo es que eso viene de parte y parte. Yo creo que el discurso de ella es contradictorio. Eso es de parte y parte. Sí, porque no es la cuestión esta de... Mucha gente confunde socialismo con comunismo. Y en eso estamos claros que hay muchos loquitos por ahí que confunde ambos términos. Pero a ellos les encanta el discurso. Y entonces es como que... Volvemos. A todo el mundo le gustan los chavos. El que le diga que no le gustan los chavos es un embustero. Es un embustero. Y ya. Y tú, y no te invitaron, canto de cabrón. Y tú ayudando a Mariana y la irresponsable y te invitó al apartamento ese de mierda. Mariana, aquí, si tú nos invitas, te lavamos la imagen bien, cabrón. Se defendemos. O sea, pero invítanos a eso allí. Es más, sacamos la mierda esa y ponemos uno de Mariana. Siempre es Mariana. Y nosotros desde allí, desde Palma del Mar ahí, bebiendo cóctel. No quiero ser pobre. Mariana, ayúdanos a salir. Mira, pero tú sabes quién quizás nos puede ayudar a salir de la pobreza mediante la estadidad. ¿Quién? Ricky Rosselló. Mira. Mira qué cerca se ve la estadidad. Mira, este cabrón. Tiene el look de los que meten cabras. De los que van a reunirse a las agencias. Con la chaqueta. Este es el look de los embusteros. Tiene el outfit preferido de los directores de arte. Hay un director creativo que se viste así. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, pero este es el muerto que se rehusa a morir. Vete pa'l carajo. Yo tengo que mencionar. De Mayita. Bueno, bueno. A diferencia de Mayita. Gracias. Está por lo menos está haciendo el ridículo. Algo es algo. Es hasta cierto punto admirable. El nivel de ese tipo, no sé, fucking quita de hacer papelón tras papelón, by the way. Apoyado por su esposa. Tengo que mencionar, ahora que menciona eso, el medio Noticel tiró un post básicamente preguntando quién había sido el mejor gobernante en estos últimos, qué sé yo, en la última década. No me digan, no, no. En la última década. Que hemos tenido que... Ahí salió la señora Beatriz Rosselló, es decir, el doctor Ricardo Rosselló con corazón sido. Ella misma. Ella misma. Ella misma dijo que ellos fueron el mejor gobierno. Es como que yo no sé si eso es estupidez, si es anormalidad, si es amor. Yo no sé qué carajo es, pero yo lo vi y yo decía, cabrón. Tan dilucionado. Le cayeron encima. El amor puede ser estupidez también. Puede ser las dos cosas. Ah, no, sí. Es que tú, por eso tú no te godeas de Jess Person, porque te van a, te llevan a hacer el ridículo. Y ella se casó con una. Él se casó con una. Por eso, por eso te decía, Ricardo, tu esposa te hace hacer el ridículo. Sí. O sea, porque ella le dice que sí a todo, y es como que hay veces que, hay veces que yo voy a charriar bien, cabrón, y se le enseña a Marisol, y Marisol me dice, papi, no, 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 guarda eso. Ajá, guarda, lo guárdalo, y mañana lo piensa. Lo piensa. Y cuando yo lo pienso, yo digo, iba a ser un papel uchi. Sí, sí, sí. O sea, entonces tú no puedes buscarte a alguien que te llegue a decir pa' todo, porque te estás jodiendo. Sí, sí, sí. Y eso le está pasando a este, que de hecho, él está loquito. Sí, entonces se unió. El pa' mí como que nunca votó el golpe del 19. Se apió, ¿verdad? ¿Cómo que es napió? Me li, que se cagó. O sea, tú sabes lo que es tener, este, oye, el papá de él era un objeto de culto en ese corrillo de allá, ¿verdad? Claro, sí, por muchos años. O sea, tú fuiste el que ibas a superarlo en tu chola, porque tú quieres vencer a tu papá y tener ese, a tener, él tenía buenos números para revalidar. Claro. Yo sé que la discusión Twitter es este, pero eso no era verdad, él tenía buenos números para revalidar. Ajá. Y se te cayó todo en las manos, cabrón. Sí, sí, sí. Es que te fuiste solo por el fast break y la guira falló. Entonces te quedaste mordido con que puñeta, yo lo tuve y se me cayó todo. Sí, sí, sí. Él va a hacer todo el ridículo que quiera porque él cree que todavía tiene break y no lo tiene. Sí, sí. Y su papá está más contento porque su papá, no me ha derrotado. No, no me ha derrotado. Sí, porque Pedro Rosselló es tan malo que él no quería que su hijo lo derrotara. Y no lo tiene viviendo con él. Ajá. Exacto, tiene a Bea ahí bregando con eso. Mira, pero ¿qué pasó aquí con estas protestas? Mira, él se supone que la mecánica de esta protesta es que él va a estar por 51 días frente a la Casa Blanca. No, la Casa Blanca, no, perdóname, el Capitolio. Los congresistas cagados ahí. Con esta patata. Lleva a media hora y no se mueve. Para crear awareness sobre la estadidad. La cuestión está de que los puertorriqueños somos ciudadanos de segunda clase allá porque somos ciudadanos pero no es Estado y por lo tanto no tenemos representación en el Congreso. Ese es el mensaje que él quiere llevar solo. Y entonces él está esperando que más personas se unan a él. De hecho, Melinda Romero también, que es otra de las batatas que tenemos allá pagando nuestros lazos. Para mí está cabrón porque yo lo dije aquí cuando hablamos de esto originalmente. Doña Miriam Ramírez de Ferrer llevaba cabildeando por la estadidad para Puerto Rico un montón de años sin recibir un centavo, ni de parte de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, ni del Partido Nuevo Progresista, entiendo que tampoco. Y la conocen los congresistas, la atendían. ¿Cómo es posible que ellos estén haciendo...? Ella le llevaba sanduichitos de mezcla, ¿verdad? Porque esa señora hablaba con sanduichitos de mezcla ahí. Y chocolate cortés. Y chocolate cortés ahí. La atendían para comer. Les gustaba el sabor. No les interesaba lo que ella fuera a decirle. Ella le llevaba el funerario a Pac. Y era el chocolatito, con el platonielito, con el quesito, la Ritz. Y a ellos les gustaba. Es una señora. Doña Miriam hizo eso por mucho tiempo. Que a mí que a mí le sujeta, ¿verdad? Qué agradable sujeta. Qué agradable sujeta. Y entonces a estas personas, a los cabilderos de la estadía, se les está pagando un montón de dinero de las arcas del gobierno quebrado de Puerto Rico. Para ir a hacer estos papeluchis. Mira, cuando yo viajé a Close-Up, a Washington D.C., el viaje de Close-Up, que es un viaje estudiantil, yo llegué más adentro que ellos. ¿Los niños con Barceló era realmente el momento? No, no, no. Yo tengo una foto con Romero Barceló, pero es porque él era el comisionado recién. Por eso, por eso. Oye, mira, estos indígenas. Estos indígenas. Si hubiese esta vida, estos nenes fueran más lindos. Y los trajimos para ver. Nos paraban al lado de los gringos, al lado de los de México. Los nenes rubios, así bien bonitos. Mácutito, Mácutito de Morovia, así, feo. Héctor, ¿alguna vez tú has ido a Washington? Sí. Claro, canto allí. ¿Cantaste allí? Yo canté allí. ¿Oh, sí? ¿De verdad? Sí. Para Nueva York, la primer show que me dieron, después de seleccionarme en la audición, fue el 4 de julio, en Washington. Ah, ok. O sea, tú estás más cerca a la estadía que Ricky. Yo estaba con... Sí. Tú has hecho más por la estadía que Ricky. Exacto. No, yo era más feo, pero cuando estuve ahí, pues me puse un poquito más... Ajá. Fue así, en la gringuería. Mira, se te empezó acá el pelo de cierta área. Yo salí una capita aquí y salió pelo y todo. Ah, está claro. Yo puedo decir... De verdad, funciona. Funciona. No, no, pero fue la primera vez que me soltaron ahí con los leones a conocer el cast y ahí al frente del presidente y toda la cosa. Así que fue bien. Ah, guau. ¿Qué presidente era? ¿Obama? Obama. Ah, ok. Eso estuvo, cabrón. No, tú no tuviste ser que Trump. Cabrón. No, y para el carajo... No, no, no. No lloraste allí. No lloraste antes del día. Yo hubiese llorado obligado. Estaba bien nervioso porque es que era como que te seleccionan para este show, todavía no empiezas en Broadway, pero te dicen, pero tenemos una actividad porque ya el otro él se fue en el Capitolio, ¿sabes? Ahí frente a todo el mundo, no sé, y eso fue bien intimidante porque teníamos que ensayar el día antes, las coreografías, las cámaras todas, la gente en los parques comiendo porque van a ver este show y eso fue súper intimidante. Y me imagino que todo es súper sharp desde, no solamente de preparación contigo, sino de seguridad y de... La seguridad, pero una cosa, él nunca había ido a Washington, entonces fue bien, fue bien nítido. Ok, ok, ok. ¿Llegaron a conocer al presidente? ¿Lo llevaron con Obama? No, no, no lo conocimos. Ah, pues esto nos dijiste, esa historia que era grabar con Obama. Yo pensaba que ibas a terminar con una historia de que el presidente se levantó a hacer nada. Hey, who are you? My guy. Who are you? I gotta say, you did a great job. I know you're Puerto Rican. Tiso, el bambino. No, bambino. Bad Bunny. Ya, pero. No, 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 no. Qué chévere. Pues, tú estuviste más cerca al presidente que los chiquistadistas que están haciendo el río con cartulina. A mí lo que me encojona de todo esto es que, oye, todo el mundo tiene derecho a pelear y a protestar por sus cosas, pero es que se nota que lo están haciendo por hacer algo. O sea, yo no veo algo genuino. O sea, están allí parados con unas cartulinitas, pero. No hay un plan. No hay un plan. O sea, puñalos, tú tienes. No hay un plan de ejecución. Tú tienes allá adentro a la cabildera Jennifer González, que prácticamente el puesto de comisionados residentes es como un cabildero porque ellos no tienen voto ni nada. Sí. O sea, ella ya tiene que tener contactos y cosas, porque ustedes no hacen un plan de reunirse, que se yo, que se vea que realmente están haciendo algo, pero están haciendo ridículos realmente. Y no solamente algo, o sea, no solamente eso, o sea, ¿qué están haciendo? Se están reuniendo con gente en Puerto Rico que tiene conexiones en Estados Unidos, porque en Puerto Rico vive gente con buenas conexiones en ambos partidos, especialmente el Partido Republicano. O sea, se están moviendo con esa gente, se están reuniendo, están estableciendo cuál es el plan de trabajo, o sea, que uno vea, pues están haciendo algo, pero este tipo de cosas es el tipo de, mira, es el equivalente a barrerle la calle al frente de la gente, arreglarle la callecita y ponerle brea. Es ese equivalente. Se nota que están, una vez más, el PNP utilizando la estadidad otra vez para ganar adeptos y ganar votos, porque se nota leguas. Antes podían coger a la gente de pendeja, porque antes todo se filtraba por un noticiario, por el periódico, o le creían a ellos lo que decían. Pero ahora existe algo que se llama internet y redes sociales y no pueden coger a la gente de pendeja tan fácilmente. Y se nota leguas que están repitiendo la misma mierda que el PNP ha hecho por años, que es coger a sus jueces estadistas de pendejos. Una vez más, porque es que no lo están haciendo en serio, o sea, vuelvo, doña Miriam lo hacía en serio. Ustedes no, como tú dices, están chapuceando para que, ay, mira, sí estoy haciendo, no estás haciendo un bicho. Y la pendeja es que eso nos cuesta dinero, porque si fuera de los chavos de ellos, si fuera de las mierdas de ellos, pues está bien. Aunque Ricky no está cobrando, pero el resto sí. El resto están cobrando, claro que sí. Y aparte de que hay que ver si el trabajo de ellos también conlleva que haya que trabajarle a los asistentes y toda esa mierda, que es esos asesores. Yo espero que no. Yo espero que no. Yo realmente espero que no. Yo imagino ellos bien loquitos caminando por allí, por el congreso, bien loquitos con los sobres maniglas y eso. Sí, en realidad ellos lo que están haciendo. En realidad, ellos allí en Washington lo que están haciendo es un show, es un teatro. Y si vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Inde High. Ahora sí. Ya lo solté el bulto este de la presión del tema. No, 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 mentira. Héctor, Inde High, que se estaba anunciando antes de la pandemia. Viste, no te metimos en problema, ¿no? No tengo uñas ya. Inde High, que se estaba anunciando desde antes de la pandemia. Esto fue un anuncio que ya los puertorricos no lo sabemos. Los puertorricos no sabemos dos anuncios de memoria. El de Lin-Manuel, el de las bolsas, el de Lin-Manuel, no estoy muy seguro qué es lo que dice. Yo sé que en algún momento él dice, Inde High, por eso vamos a decir queño. Y entonces el de las bolsas esas es este, close hands. Pero anyway. Eso ha sido tan violento en estos últimos 13 segundos. Que yo no sé, es como que, ¿qué está pasando acá? Tranquila. Están mil emociones de George. Oye, Vela, lo que él a veces castea. Cuando siempre que hemos traído actores aquí, él siempre está casteando como para la actora. Después de un día te acuerdas, como que, ay, yo necesito a George. La experiencia de hacer Inde High en el Choli. Esta es la primera vez que tú haces algo en el Choli. En el Choli, eso es la primera vez. ¿Cuál ha sido esa diferencia, ese impacto de hacerlo en el Choli versus un teatro regular? Tú entras al Choli y lo primero que ves son los carteles de la gente que ha cantado ahí. Tú ves todos los artistas del mundo, puertorriqueños y de Estados Unidos y de Europa, todos así en fila en ese pasillo. De repente tú entras al Camerino y sabes que ahí estuvo uno de esos artistas. Entras al espacio que es gigante, que es como si fuera un edificio de alto. Y tú dices, ¿cómo vamos a presentar por primera vez en la historia de Puerto Rico una intimidad, una pieza teatral en el Choliceo? Con la capacidad de la gente que hay ahí, el espacio. Y mi hermano se logró, gracias a Dios. Yo no sé cómo, pero fue una cosa preciosa. Pero es que tienen un elenco bien cabrón, ¿sabes? El elenco está increíble. ¿Quién está? La luz, este, Denis Quiñones, Juan Pista con nosotros, Jason Calderón, Ana Isabel, este, Diri Romero, Sara Jalque, este, ¿quién más? Este es el de aquí, es lo más brutal. Tony Chirole, que estuvo. Tony Chirole, era el co-original. Sí, originalmente con ellos. Marco Santana estuvo también en el original y estuvo conmigo en Broadway, allá en On Your Feet, que está dirigiendo la pieza. Entonces, los músicos dirigidos por Cuco Peña, que son puertorriqueños, entonces tenemos este musical de Broadway, pero todos somos Boricua, todos somos puertorriqueños. Eso está brutal. Eso está increíble. Entonces, pues, ayer tuvimos la primera, antier, la primera experiencia, y era como que después de tanto tiempo, un año y medio, tratando de sacar este hecho para adelante, yo con las excusas, buscando ahí, oye, ¿se va a dar? ¿No se va a dar? Sí. Esa presión, cabrón, cuando te dijeron, mira, para que vayas a salir, el personaje principal de Indy Heights. Siempre me cago, siempre me cago, siempre, siempre. Y siempre tengo en mi lado como una excusa de, ¿yo puedo decir qué, no? ¿Verdad? ¿Qué excusa puedo decir? El miedo hablando. De repente, no puedo, pues, decirles, mira, lamentablemente. Esto la hay con diarrea, es como que. ¡Oy, guau! Le dije que sí, y ahí empecé a llorar otra vez. Ese momento antes de la función, cuando dices, yo podría tener un trabajo 8 a 5. Es que es intimidante, porque tú estás hablando de un musical, yo uso televisión y qué sé yo, pero un musical, tú no puedes fallar. Tú estás ahí, la gente está con una expectativa de un musical que conocen, y tú tienes que estar sharp. Si pierdes un ritmo, la música se va para el carajo y todo el mundo se pierde. Tú tienes esa responsabilidad. La letra es importante y que la gente goce. Y Wampy, que estaba esperando que tú falles para correr tu personaje. Ya tienes la buenida. A pronto falle. Wampy le pone el pie, bien. Wampy el piragüero, ¿verdad? Wampy el piragüero, sí. Y se está votando, todo el mundo se está votando ahí. La escenografía se construyó precisamente para el espacio. Así que, aunque es el choliseo, tú sientes la intimidad del teatro. Y tú te disfrutas. Y tú ves a la gente cuando hay que hacer silencio, concentrada. Es como una combinación de un concierto de rock y de salsa con un teatro musical. Mira, Story, ¿nos puedes dar como un quick resumen de qué se trata todo este...? Sí, pero para los salvajes que nos han visto. Claro, claro. Sí, The Heights es básicamente la historia de una comunidad de Washington Heights en Nueva York. De puertorriqueños y dominicanos, donde tú no vas a ver las almas ni nada. Tú ves simplemente la historia de esta persona. Yo tengo una bodega y soy el narrador de la historia. Y cada uno tiene una historia. Pero cada personaje tiene una música. Tiene un reggaetón. Este se identifica con salsa. Este se identifica con otro género de música. Entonces, prácticamente la vida de este lugar que están, como pasa en San Tulsi y pasa en Puerto Rico, que vienen estas grandes empresas y agarran los pequeños comercios para quedarse con todo. Entonces, el personaje mío está buscando de qué manera yo puedo regresar a la República Dominicana. Que tiene una cantina. Que tiene una cantina allá y a buscar mi sueño, donde está mi hogar, que es en República Dominicana, y salir de aquí. Pero se da cuenta, obviamente, que el hogar es donde esté tu corazón y donde esté la gente, la comunidad. Él es como el psicólogo de cada persona que llega a comprarte una leche, un bollito de pan o whatever. Entonces, pues esas historias de comunidad, de familia, es lo que se ve en The Heights. El personaje de la abuela, que lo hace ahí de esta encarnación, es esa figura maternal que tenemos en todas las comunidades, en los barrios y en las de esos. Que tú ves que siempre hay una figura. El ente de unión. El ente de unión. Es la que reagrupa la comunidad. La que te vende los limbes, la que, ¿sabes? Todo eso está en esta pieza. Y ese tipo de personalidad se nota mucho en los tiempos de fiesta, para el Thanksgiving, para Navidad, para el año año. Es que esa es la persona que organiza todo el barrio. Exactamente. Entonces, pues eso está nada, mano. Así que yo espero que la gente vaya. Es muy pocas las funciones para todo lo que se ha hecho. ¿Cuándo vamos a estar celebrando estas funciones? Del 16 ya arrancamos hasta el 26 de, el domingo 26 es la última función. O sea, ustedes, ¿pero están todos los días o, o sea, todos corridos? Estamos, no, estamos, ya hoy, mañana tenemos dos funciones, domingo y el viernes retomamos otra vez. Viernes, sábado y domingo dos funciones. ¿Sabes dónde podemos conseguirlo para quien esté interesado en ir? Piqueteras, pueden conseguir los boletos, tienen que estar vacunados. Ya se había hablado de lo de los 12 años. Ah, sí, que los chamaquitos, ajá. Sí, que los chamaquitos, los chamaquitos ahora, o sea, las personas, las familias que compraron taquillas para llevar a sus nenes menores de 12 años, que pues obviamente no están vacunados, le dieron una dispensa, ¿verdad?, al Choli. Sí, exacto. Pueden ir, se van a reubicar, que eso era algo que no pasaba, o sea, era bien triste que tú vayas con tu familia y de repente no puedes ni entrar, pero sí se hizo una dispensa para que entonces puedan reubicarse en un lugar que estén más seguros, aislados. Por eso es que estábamos en el Choli. Originalmente era en Bellazarte. Y los cambiamos para eso, para que tengamos mayor protección ahí en el Choli y se hizo esta excepción con este show. Así que vayan para allá y la van a pasar bien. Gabriel fue para allá ayer. Sí. Y está bien, mano, de verdad. Bueno, él no me dio los buenos días. Yo dije, hola, Gabriel. Y deja que está bien cabrona. Yo sé que... Y este ha ido a par de... O sea, ha visto a eso y por eso es que el comentario me gustó cuando me lo dijo porque no tiene nada que envidiarle a Broadway. La gente a veces no puede ir a Broadway y los boletos son 400, 500 pesos. Y te lo digo yo que estuve allí y este show yo creo que es el más grande visualmente. Está muy cabrón. Muy lindo. ¿Tú dirías que esta presentación es tan igual o más que lo que tú ves ayer en Nueva ayer cuando vas a ver una presentación? Definitivamente. El talento de Puerto Rico es incomparable. La audiencia de Puerto Rico es incomparable. Y para mí, personalmente, yo puedo estar en cualquier parte del mundo haciendo el show, pero no es lo mismo que tú mires a tu vecino, que tú ves a tu familia, que te está apoyando. Estás aquí, estás en el barrio. Estás aquí. Entonces, se está tratando de una pieza que se habla del hogar, de dónde está tu casa. Y yo canto las canciones pensando que no estoy en Nueva York. Estoy pensando que estoy en mi casa realmente. Claro, y eso es demasiado lindo. Así que, sí. Este año ha sido buenísimo. Gracias a Dios. Te vimos hace poquito en The Fantasy Island, que es una producción que está haciendo. Está en el cine también. Está en el cine, porque ahora mismo Fantasy Island, que está protagonizada por Rosalind Sánchez. Esa la están haciendo aquí. Tú estuviste ahí hace poquito. Yo estuve en el episodio 4. Y eso es una tuya de plasticina que me quedó bien. Ah, cabrón. Vamos a hacerla. Lo que quiero es que en la página te voten más el papi IPR. Yo quiero hacer una campaña, cabrón. Tú, duro. Yo quiero hacer una campaña para que tú tienes que ganar eso, cabrón. Y estás en el cine ahora mismo con la última gira también. Estoy en la última gira. ¿De qué trata la última gira? El cine. Daniel Santos, un personaje completamente opuesto a lo que es House Navi. Daniel Santos era un cantante que tuvimos en Puerto Rico, que tenía esta voz peculiar de, yo no he visto a Linda y todo eso. Como Glenn Monroe, ¿verdad? Ay, cariño. Ese era uno de los temas, lo leí. No, pero, si puedo. ¿Dónde iba? Ah, pues Daniel Santos, esta figura, esta película es la última gira de Daniel Santos. Una semana de una gira que él tiene en Latinoamérica. Y hay unos flashbacks de la historia de él. Daniel Santos fue un tipo que tuvo 14 hijos, 12 esposas, excesos increíbles. Qué duro, qué buena vida. Fue nacionalista. Fue importante en la revolución de Cuba cuando estaba Castro en Puerto Rico. Hizo historias de esas figuras que trascendieron en la música latinoamericana del bolero en los 40 y los 50. Entonces, recogimos la historia de Daniel Santos, un pedazo, en estas dos horas de película. Yo tuve la oportunidad de hacer la música, de cantarles en el estudio, como Daniel Santos. Y, de hecho, con la orquesta Macabeo, que está allá por ahí. El disco está por ahí. Se llama La Última Gira, con la orquesta Macabeo. Y, a mí, las reviews también han sido bien chéveres, de verdad. Coño, vergado. Mira, Esther, yo me imagino que... Y es la primera película de cine, así que estoy ahí como primera película de cine, lo de Fantasy Island. Estoy, de verdad, dándole gracias a Dios todo el tiempo. Está on fire, cabrón. Esa fue el mejor de los éxitos. Vamos a seguir partiendo. Yo le quiero preguntar antes de que nos vayamos, porque yo me imagino que esta pregunta te la han hecho 7 mil millones de veces, pero te quiero preguntar, porque yo creo que como creativo y como persona que siempre está buscando qué hacer, ¿cuál es tu próximo paso? Tú eres un tipo que lo has hecho todo, en muchos renglones, teatro, músico, artista, como tal. ¿Qué es lo próximo que quieres hacer si tienes algún plan? Yo creo que lo próximo es seguir haciendo lo mismo, expresarme en el arte, pero buscando nuevos retos. Como aumentando la... Tener más excusas para decir que no, pero sé que voy a decir que sí al final. Pero si yo tengo buenas excusas, sé que estoy en un lugar correcto porque me siento incómodo. Como fue In The Heights, como fue todo. Todo lo que yo hago es eso. Es como que, diablo, es otro step arriba. Y ese miedo que siento es lo que quiero sentir, porque sé que entonces vamos para arriba. Pero nada, mano. Cine, televisión, teatro, y trabajar en Puerto Rico, que me encantaría hacer más cosas en Puerto Rico. Y nada, mano, de verdad. Pintar murales por ahí. Seguir pintando, eso no falla. Hacer esculturas por ahí, cuando se te ocurra. Y crear a mi niña que esté en el lugar. Ah, verdad, verdad. Tiene una esposa en un lugar, tiene una niña. Ya, sí, 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 ya una beba de nueve meses que está ahí. Has premiado, ¿verdad? Sí, es otra cosa. Sí. Diablo. ¿Cómo se llama a la bebé? Brilla y haré. Brilla y haré. Y aprovecha, cabrón, porque quieren ser rápido. No sé. Cuando vienen a ver, tú dices, diablo. Cuando vienen a ver, de momento son más altos que tú y en la oficina del médico te dicen, sí, mamá, hay criatura. Sí, o cuando vienen a ver, le estás escribiendo, como yo a la mía, y yo, olis. Y de momento me responde cuando le sale de los cojones, y es como que yo. Te bloquean, te bloquean en redes. Mi hija me odia. No, me lo estoy gozando, me lo estoy gozando. Y disfrutala mucho. Hacho Héctor, gracias, gracias por estar con nosotros. Yo creo que estás haciendo una de las cosas más brutales aquí en Puerto Rico, no solamente como individuo, como puertorriqueño. Gracias. Gracias por ser parte de lo que somos y de lo que hacemos desde el mundo. Y sigue partiendo. Y sigue partiendo. Gracias, gracias. Y a ustedes, felicidades. De verdad quería estar aquí, ¿sabes? O mi carrera iba para abajo. Claro. Y gracias a Dios. Ahora, Héctor se levantó un día. Vamos a ver, cabrón. ¿Te acuerdas el miedo que te dije las excusas? Lo hago. Héctor se levantó un día. Todavía tengo tiempo para decir que no puedo ir. Héctor se levantó un día y dijo, mi carrera está yendo bien, cabrón. ¿Cómo la podrías hoy? Y Lourdes, mira, tiene siempre el lunes. Esa es la señal. Yo lo sigo, ustedes lo saben. Así que felicidades a ustedes. Gracias. Gracias. Este espacio está bien chulo. Así que nada. Gracias. La última gira en cine ahora mismo, Fantasy Island en Hulu y In The Heights, que está ahora mismo presentándose en el Choliceo, hasta el 26 de septiembre. Sí. Héctor Rivera, muy duro. Gracias. ¿Y tus redes? Héctor Rivera. Héctor Rivera. Ahí te... Pero Héctor sin H. Héctor sin H y con K. Y si quieren ver la otra parte de arte, pues HéctorRivera.com, HéctorRiveraArt.com o HéctorRivera underscore art. Nadie va a entender esto. Sí, este tiene que... Héctor, mejor lo arreglamos y nos lo envía. Nosotros lo ponemos bien bonito. Exacto. Nosotros lo ponemos bien bonito. Pero arregla el handle de aquí, sale de aquí y lo arregla. En el momento en que vimos Héctor sin H, ya la gente como que... Alguien chocó mientras no escuchaba. Se repararon en la ducha. Que Fred se reparó en la ducha. ¿Sabes qué? Sí. Hubo una pelea de matrimonio. El pillow talk, el pillow talk. Todo lo que pasó aquí. Sí, sí. Pero gracias por venir y que se repita. Exacto. Mil gracias por venir. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Nuestro Patreon CEO de hoy es HR Collazo Visual Communication Solutions. Dedicados a brindar soluciones para promover tu negocio supliendo productos costumizados. Desde stand banners, manteles, backdrops, displays, entre otros productos promocionales. Solo envíales tu logo y ellos te ofrecerán un sinnúmero de opciones. Di que te enteraste en Siempre es Lunes y recibe un 10% de descuento en el total de tu compra. Síguelos en Instagram at HR Collazo y comunícate con ellos al 787-910-0307 o escribe a sales at HR Collazo punto com. Consigue la mejor calidad de ropa y accesorios al mejor precio en 40 Boutique. Síguelos en Facebook y en Instagram como at 40 punto boutique. Y pendiente a sus Facebook Lives todos los martes y viernes a las 8 de la noche en los que ofrecen su mercancía con descuentos válidos mientras dure la transmisión en vivo. Visítalos en www.fortyboutique.com y entra el código Siempre es Lunes para un 20% de descuento en tu compra. Si buscas los mejores accesorios para tu teléfono visita Titans Technology ubicados en Galería Paseos Mall abierto de lunes a sábado de 10 a 7 y domingos de 11 a 3. Allí consigues de todo, autífonos, cables para cargar, adaptadores, cables auxiliares, stands, autífonos wireless entre muchos accesorios más. Cuentan con una gran variedad de covers y cases protectores con diseños únicos y de excelente calidad. Y si quieres algo más original puedes llevarte un case personalizado. Búscalos en Facebook como Titans Technology y en Instagram como Titans Tech o llama al 787-314-2232. Tu negocio también puede ser parte de los patrones CEO y Exec de Siempre es Lunes. Visita patreon.com slash Siempre es Lunes para más detalles. Y estamos de vuelta, Corillo. Muchas gracias a los patrones Pymes de hoy que fueron 40 Boutique, HR Collazo y se unen a los patrones Pymes, Titans Technology. Que ellos, como escucharon en el anuncio, están ubicados en Galería Paseos. Nosotros no hemos comprado a ellos, así que estamos porque tienen una variedad cabrona. Lo que uno encuentra allí yo creo que no existe. Así que si usted es dueño de un negocio, pequeña, mediana empresa, saben que Siempre es Lunes es una oportunidad que tienen para anunciarse a un costo más bajo de nuestros precios regulares y a la vez tienen acceso a Patreon, de todas las cosas que nosotros hacemos en Patreon. Tienen merch exclusivo para que solamente lo van a tener ustedes. Así que entren a patreon.com slash Siempre es Lunes y vayan a los últimos tiers. Ahí están, van a ver las opciones exec y CEO y usted escoger la que quiera. Y lo más brutal es Marisol, que no solamente usted va a poder tener acceso a pautar su pequeño y mediano comerciante, sino que va a poder tener, usted hablando con estúpida, va a poder tener acceso a un montón de contenido exclusivo. Luego ponemos memes y ponemos cosas bien brutales que solamente usted va a poder ver. Así que entre a patreon.com slash Siempre es Lunes y ahí va a poder ver todo lo que hay. Sí, eso es así. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó la semana? Oye, Stor se fue porque tenía que ir allá. Sí, tenía el... Tenía obra, tenía obra. Sí, muy duro. Apoyen para allá en The Heights. Mira, y hablando de teatro, de eventos multitudinarios, saben que como estábamos hablando con Héctor, saben que en el Choliceo le dieron una dispensa para que no le aplicara esta parte nueva de la orden ejecutiva, que dice que los menores de 12 años, por no tener todavía acceso a las vacunas, pues no pueden participar de este tipo de evento. Entonces, pues el Molusco alegó que persecución esté hacia él porque cuando, no sé si recuerdan que hace... Porque a la gente le encanta esa mierda. La tensión es una cosa cabrón. El gobierno me persigue porque yo soy bien importante. No, y él lo dice por lo del show Trapo Sucio, que saben que hablamos de eso aquí hace unos cuantos episodios atrás, que él tenía con Danilo, Francis, ¿quién más estaba? Jason Calderón, creo, ¿no? No, 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 Fernand, Fantacuca. Ah, Fantacuca, el que estaba ahí, el que le escribe las obras a él. Carlos el Aburrido Vega. Exacto. Pues saben que él tuvo ese show y tuvieron un problema cuando, porque ellos lo anunciaron para personas vacunadas y quienes no estuvieran vacunados podían presentar el PCR negativo. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí el Departamento de Salud, hubo una cantidad de personas que no pudieron entrar al show porque ya ellos estaban a la capacidad que se permitía para gente que no es... Si tú aceptas PCR negativo, pues no puedes operar al 100% como si aceptas el VACUID o la evidencia de vacunación. Entonces, pues, se entera de la dispensa que dio el gobierno al show de... a la obra Inde Heights, que está en el Choli. O sea, ojo. Así que es otro espacio. Es otro espacio porque el show de Molusco era en el Bellazarte. Bellazarte, ¿verdad? Que es más chiquito. Es más pequeño. O sea, mientras más chiquito sea el sitio, pues menos break tienes de... No, y que otro detalle es que lo de los menores de 12 años no se pueden vacunar. No es lo mismo tú decir... O sea, no es por capricho. Es que ya estas familias habían comprado... Y que la obra la mudaron porque iba de Bellazarte y por eso, por el espacio y por meter chamaquitos y eso. Porque la obra le gusta mucho a los nenes. No es que las familias suelen... Las familias suelen ir a este tipo de eventos. Mis nenes solo comenzaban con eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay eventos que ellos pueden ir porque es una obra que es para toda... Que cualquier persona de la familia puede ir, so ¿por qué no llevar a los nenes? Claro, claro. Pero es como... Yo creo que ahorita, mira, fuera del aire... Exacto, a trapo sucio no se puede llevar a los nenes. Entonces le cayó leche en la cara a la muchacha y los nenes tuyos ahí. Mira, Aleg, ahorita estábamos fuera del aire hablando sobre el tema un poquito. Y era como George mencionó en algún momento, como que tú no puedes pretender... Tú estás en un sitial ya bien alto, ¿sabes? Ya la gente te reconoce y hemos mencionado aquí... Es la figura principal. Un sin número de veces de que Molusco principalmente es un medio completamente de información. Está en YouTube, está en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y él no puede pretender que de repente, tú sabes, cosa que tú hagas o dejes de hacer, la gente va a estar encima de eso, cabrón. No importa, sea bien, esté mal. Y de tus familiares, como la esposa. Como la esposa, que es una antivacuna. Es medio antivacuna. Entonces, pues sí la van a ver porque, bueno, esto es posible. Sí, entonces, está diciendo un mensaje súper antivacuna, pues creo que sí le van a echar el ojo. Va a estar más pendiente de ti. Ajá, por la posición. Es lo que tú habías dicho. O sea, no podemos pretender que si tú quieres llegar a un punto, solamente te van a caer los buenos. Claro. Tienes que estar consciente de que te van a caer los cositas más allá también. O sea, y eso es parte de... Y pasa mucho con la farándula. Yo creo que este tema, y el próximo que viene, más o menos está en la misma línea de que la farándula puertorriqueña no le gusta bregar con lo negativo que significa estar ahí. Ajá, la fama, el esporla y el que te mire en el que... Claro, hay precio a pagar. No todo va a ser positivo, no todo va a ser halago, no todo va a ser aplausos, no todo va a ser cosas positivas. Oye, tiene toda cosa y no es que yo pretenda saber o conocer qué eso implica, pero hay una cosa negativa, vas a ver los comentarios negativos, vas a ver las persecuciones. Lo puedes hacer con French Ancleta. Por ejemplo. Tienes que dar más tips cuando te atienden. Es como que ese, yo creo que ese es uno de los... De hecho, yo no sé si habíamos comentado aquí al famosito tip. El famosito tip, de sí, de Rocky The Kid, fue el que dijo el... Sí, 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 que por ejemplo, cuando tú llegas en algún momento donde mucha gente te reconoce, llega un momento en que tú dices, diálogo, no me puedo comportar de cierta manera, porque si no me van a pelar. So, por ejemplo... Caballito, no te voy a dar el 15, te voy a dar el 35%. Cuando tú vas a un sitio donde te brindan servicios, restaurantes o qué sé yo, qué carajo, es como que diálogo, doy el 15, doy el 18, doy el 20, qué carajo. Siempre hay 20, siempre tienes que dar el 20. Te sientas en la obligación de como que, ah, pues voy a tener que dar el 18 o el 20, porque si doy el 15 me voy a ver como maceta con cojones. A mí me va a pasar un Uber Eats. Y es como que cambiando propina, 25. Yo llego disfrazada abajo a buscar la comida. Sí, con el de esto. La mascarilla, entonces me pongo como un judía. No, yo lo que después pienso es como que, diálogo, este huele bicho va a juzgar mi comida. Y es como que a muchos les gusta ese sandwichito. Y él por todo el camino, paseando el pipí por las sopas mías. Moviéndola con la sopa, moviéndola con el pipí. Esta puta es la maceta que no me da propina. Pero nada, hay unas implicaciones definitivamente que una vez tú llegas a un sitio y más como molusco, que es un tipo que lo reconoce. Que es la figura principal, que volvemos. No, solamente localmente, porque localmente reconocen a cualquier cabrón. Aquí usted se besa con el que el primo usted ya se la besó. Pero desde el punto de vista de... De Fran Esmorovic. Exacto. Aquí todo el mundo se ha besado a la prima. Claro. ¿No es normal? Eso no es bábalo que usted siente cuando usted besa el leche del primo tuyo, cabrón. Aquí todas las lenguas saben a leche. Pues la cosa es que este tipo que ya está en otro fucking plano, que no es el de nosotros, pues cabrón, tú tienes que estar dispuesto a recibir opiniones de todo tipo, las positivas y las negativas. Bueno, hasta el chiste más sucio en la historia. No lo digas, claro. No lo puedo decir. No, que lo diga, claro. No, porque cuando George se luce, se luce. Sí, el chiste más sucio en la historia. No, no, no. Se los cuento después. Me lo dice. En el Patreon, pues lo ponen en el Patreon. En el Patreon. Mira, en el caso de Molu, él indica que él lo están persiguiendo por eso. Primero, ya explicamos por qué realmente no lo es, porque es otra situación, otro tipo de ola. Sí, pero él empieza a alegar que como él... Ajá, sí, como él... Él personalmente fue a sacar a Ricardo Rosselló. Sí, sí. En su mente, él se metió a la fortaleza. Sí, le dijo, te vas. Y te vas. Ricardo Antonio, te vas de la fortaleza. A parte de él, él entró y lo agarró por el cuello, así como un tentaker. Sí, hasta así. Y lo levantó. Y le hizo, hasta aquí, hasta aquí. Y lo llevó, y lo sacó, y lo tiró, y fue a la playa, y lo tiró al mar. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pues él entiende, en su mentalidad él hizo eso, pues él entiende que ahora lo odian por eso. Cabrón, que él hizo una función en el verano del 19 importante, al igual que otras voces, porque fue un trabajo de Puerto Rico, de que tú veías viejos allí marchando, que no son los que marchan. Eso fue de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y de todos los partidos. Ajá, ajá. Entonces, es como que no, como yo persigo a los criminales de cuello blanco y empezó a tirarse todos los bullets del perseguido. Es como que, ay, cabrón, es por eso. Pero la gente se lo estaba comprando. Pero también, y el problema con esto es que... La gente se lo, su fanaticada se lo creyó. Es que no solamente la fanaticada, hay gente que está a favor de lo que él estaba diciendo. Ajá. Porque él, en la, eso sale, él lo comparte en, en, él está hablando con Ali en el programa, y están hablando sobre la gente que cuando el Departamento de Salud publica la, la, verdad, la cantidad de personas que han muerto por el virus. Entonces, siempre te dicen, por poner un número a hoy, hoy el Departamento de Salud reporta a un total de 200, de, de 15 muertos, eh, 10 de ellos, este, Dios mío, lo sentí el humo así. Eso son caricias de amor. Bueno, güey, yo, la cosa que te, 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 todo está así, yo, entonces yo lo miro es como que esto es un pari, cabrón. Ajá, es como que comportense los dos. ¿Pero qué te pasa? No, no, miren, entonces están los dos haciendo como un capsulón y los dos. Sí, de repente yo me siento. Yo la estoy escuchando, ve, hasta quedándose uno callado, uno hace daño. Mira, Meli, ya me la. Yo la estoy escuchando y me muerto el foro. Yo, la cosa que Marisol y yo de las dos que nos quedamos como que. Ajá. Porque a la mujer le encanta joder. Mira, Meli, faltaban los lasers. Sí, 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 sí. Sí, cabrón, mi laserdote. Yo estoy envuelto escuchando y de, coño, qué interesante se escuchan finalmente. Y entonces ya vienen la cagan. Lo que pasa es que tú dices que estaba en silencio, pero lo que se escuchen. Es que yo. Ajá, exacto. Ah, cabrón. Estás diciendo sol. Sol y sol. Ajá. Por favor. De que yo estaba hablando. ¿Me pueden refrescar la memoria? Porque de verdad que ni me acuerdo. Que molusco cada vez que tiran los números. Ah, estaba explicando, estaba explicando que. Me avisa si se van a indignar como esta gente. Que la sacamos rápido, traemos a Oscar y a Valencia, hacemos siempre macho. Y ya consolidamos y ya. Machorro. Y ya. Y salimos de eso. Me avisa si están como así, como mierda en palito. Nah, el que está como mierda en palito eres tú, pues yo estoy normal. Me acuerdo que yo soy hipertenso, Sol, que estoy arriba ahora. Aquí el que está como mierda en palito eres tú. O sea, que de ahora en adelante, como Alex y yo, aparentemente somos hipertensos los dos. Es como que a ver de quién se muere mientras grabamos. Sí, sí. Y nos metemos presión. Vamos a montarnos esta machina, Meli. O publicista, publicista o persona de marketing de una farmacéutica que tenga un medicamento. O, ¿sabes qué? Siempre el lunes tiene dos personas para, dos posibles influencers. Sol, ya y me dice, tú me estás persiguiendo. Yo siento que el gobierno de Sol me está persiguiendo. Sí, a ver, me acordé ahora, que era que Ali y Molusco estaban hablando sobre la, cuando el Departamento de Salud anuncia la cantidad de muertos que, ¿verdad? Que se registran para el día. Y que vamos a suponer que sean 15 personas que murieron. Siempre son, pues, ah, pues, 10 no estaban vacunados, 5 estaban vacunados. Y hacen la salvedad de que, pero tenían condiciones, este, preexistentes. Sí, sí, porque tienen que, ajá. Entonces, es lo que, lo que está diciendo Molusco es como que, ah, pero entonces no dicen que los otros 10, muy probablemente habían otras, habían, entre esas 10 personas no vacunadas, también habían condiciones preexistentes. Porque cuando se, cuando no estaba la vacuna todavía, que anunciaban las personas que habían muerto, muchas de ellas tenían condiciones preexistentes. Ese es el argumento de, 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 de Elbe. Bien bueno, bien bueno. Es que es convencente. Yo me convencí, yo como que, diablo, me puse esa vacuna. Voy a hacer como el Mayri, me voy a sacarla. Sí. Vamos a ver si cuando me saco la vacuna. Ale, es que, es que hay un montón de personas que piensan de, de, de esa forma. O sea, yo conozco gente que yo considero que son inteligentes y, y, y están, y están en ese tour, pues, tú sabes. En el clutch, la gente, tú sabes cómo reaccionan. Pero nada, este, Molusco pues está alegando que es persecución contra él. Yo entiendo que no, porque, número uno, el programa, el show de, el show de, para ese momento, este, todavía, este, no habían estas restricciones que hay ahora. Y, segundo, que la, la, el show era un show para adultos. Los adultos tienen disponibles vacunas. Sí, sí. No es lo mismo In the Heights, donde es un show más, es una, es una presentación de una obra teatral que pueden ir menores de edad y como pueden ir menores de edad, pues, sus papás le habían comprado. Oye, y otra cosa que Molusco también tiene que bajarle con que, desde que él se hizo la bariátrica, él quiere vender su experiencia, como que, como que él viene de, de, de enfrentar. Se ha bajado para, para, para lograrlo. Ah, de enfrentar una adversidad y es como que. Sí, sí, yo, 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 yo lo he visto a la revés. No es el bicho porque George está bajando de peso con ejercicio. Mira. Y pesa. A cojón, no, 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 no operándose ahí ni esa mierda. Si tiene lo echado para hacerlo, pues, chévera. Déjame decirle a la. No estamos criticando eso, pero que el, 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 el que, ven, ven, venir a vender esta experiencia. Sí, sí, sí. obviamente empezó a bajar un montón de peso obviamente no a la velocidad que lo hace cualquier cabrón que no tiene el dinero ni el acceso a amarrarse el estómago pobre de mierda un pelado de mierda literalmente yo voy al gimnasio del municipio, que más pelado que eso que pasa que que Molusco a raíz de esto ha tomado su journey su, como se dice ya, mira otra su cruzada lleva dos meses ha tomado su su camino ha tomado su proyecto su journey te he dicho tres palabras y ella existe su camino su camino como una cosa bien bien para su jornada esa oh gracias a la academia de la española Ricardo Alegría demasiado pues la cosa es que le ha dado esta percepción a la gente de que él se ha bajado un montón para llegar al peso en el que está no cabrón tú te amarraste el estómago George está bajando ahí a pulmón todos los días a peo limpio un peo a la vez un peo a la vez donde mira le sale ahí no solamente caca le sale grasa cuando tú tengas que hacer los circuitos de barba negra entiende que ahí es que cuando tú empiezas a decir cuando yo estoy ahí en el medio en el calentón en el segundo circuito del día que yo estoy ahí quizás Dios si existe y él me está escuchando ahora mismo me llame fuerza por favor pues la cosa es que obviamente como él es una de las figuras más importantes no solamente aquí yo creo que en Latinoamérica debe tener una posición súper sólida de lo que hace y pues aprovechado esa cosa de que ahora pesa menos de lo que pesaba hace dos o tres meses atrás y pues ahora él se canta un victimín y él como que ay no un guerrero ha dicho esto para bajar de peso se pasaba comiendo chipajos y a las dos de la mañana cabrón eso no es comiendo oreo de desayuno el proceso de cada cual es distinto la freía la freía con una bolita de la adentro fry oreo fry oreo bien a mí el morten con morten ayer en Guayama lo hacían ¿verdad? se llamaba el pezón de abuela pero es como un postre bastante recurrente o normal es como el mantecado frito eso es un thing bueno Alexi que tú seas un ignorante en la cocina a mí no me interesa lo hacen yo con pan y agua puedo sobrevivir así de aburrido su paladar así de aburrido es mi paladar y mi estómago no sé ni por qué me sorprende porque ya yo iba a comer con Alexi es como que vamos a un restaurante brutal ¿verdad Marisol? ¿qué ha pasado? ¿es sushi? ¿es de sushi? no, no, no es un restaurante mira espera es un restaurante especializado si es sushi oriental si es indio y Alexi es como que oh chicken tender si, si yo soy esa persona si, pues si me cae mal es que ¿quién lo va a cagar? lo vas a cagar tú lo vas a cagar tú lo cago yo quien está llorando ahí después con la tripa todo enredada y enreda el corazón o sea pues yo me cuido tú sabes que te entiendo un montón porque yo me acuerdo una vez un momento la única vez que yo sufrí extrañimiento yo llamé a mami y yo mami no puedo no me sale y nena ñangótate la bañera a ver si entonces mami llegó al baño y yo ahí llorando en el toilet como que ¿qué puedo hacer yo? y yo no sé mami para mi mamá tú me vas agarrando la mano agarrando la mano y apretándotela dale ahora como si ya pudiera transmitirte en el día para que tú pudieras y la mami así pues deja ver deja ver todo por mi nena a ver si lo rompo a ver si lo rompo son buenos puercos perdonen a toda la gente que está desayunando todavía siempre terminamos cada vez que menciona mierda un patrón se va no puedo ver esto salvaje anyway la cosa es que molusco tiene tú sabes pues cabrón no tú no te fajaste para llegar a donde está tú te recortaste el intestino y pues resulta que ahora estás en un peso pues ideal o cerca a lo ideal así que no significa que usted se fajó para llegar allá y ya exacto y by the way con el tema voy a terminar con lo del tema de molusco no somos haters no somos by the way con molusco están ahí partiendo de yo y lo mencionamos mencionamos su nombre a diferencia de mí verdad porque a nosotros eso no nos afecta otra cosa y con esto termino el tema de los vacunados molusco ali no ali no ali ali es pane ali es pane jorge pavón molusco y su señora esposa ustedes están en la minoría tanto que hablas del 2019 en esta ocasión tú estás en la minoría porque la mayoría de los puertorriqueños se están vacunando el porciento está aumentando vamos a llegar a más del 80% de los adultos en puerto rico con más de dos dosis o sea quien está ganando es el lado correcto ustedes insisten en empujar una narrativa que no funciona que ya varias veces todos los argumentos que ustedes tiran ya se los hemos bateado ahí está mire yo lo estoy haciendo de gratis no solamente yo sino Jorge Jesús Alvelo y y un montón de gente más y Mariola Rivera la semana pasada hicimos un episodio en Buscando Problemas donde contestamos algunas preguntas que tenía gente sobre la vacuna relax no insultamos no peleamos sencillamente contestamos las preguntas si usted tiene las preguntas está la información que más podemos hacer para que se dejen de seguir repitiendo disparates y tegiversando los hechos para que para la información y ya se acabó o sea no sigan insistiendo en una batalla perdida Jorge Alberti Jorge Alberti sale de una noticia ahora salió ayer by the way se estaba jodido y no se había vacunado él no no él salió ayer a hablar de que había estado hospitalizado por dos semanas con COVID y estuvo intensivo y estuvo a punto de liarla seriamente Jorge Alberti es un actor puertorriqueño pero él no hace mucha cosa aquí más allá de Estados Unidos él fue el que hizo dueña y señora con esta nena con Carla no sé pero puede ser porque él ha hecho más proyectos en Estados Unidos que aquí déjame hacer un espacio para una última cosa los virus mutan la variante que estaba hace un año no es la misma de ahora ahora hay unas más poderosas por eso es que antes la gente podía sobrevivir porque no estaba tan dura ahora están más duras claro entonces por eso es que la gente ahora está atacando eso era para los de Molusco para los de Molusco que antes se moría es que antes no estaba tan poderosa porque los virus mutan la cosa es que eso presiona science bitch la cosa es que de eso mismo habla Jorge Alberti porque él dice no que él pensaba que él no le iba a dar de nuevo mucha gente que es atlética que tal vez no tiene problemas de salud o de sobrepeso o de obesidad o lo que sea se amparan en la de que yo soy una persona saludable y siempre he sido una persona saludable en toda mi vida a mí no es también la no me va a dar él creía mucho en esta cuestión pero lo cogió y es lo que Alexis está hablando lo cogió la variante y ahí entonces él dice mira yo no podía respirar yo no podía bregar con mi vida y obviamente tuvo que recurrir a servicio médico al hospital y él decía como que mira este yo a mí me tuvieron que estuve estuvo a punto de que lo intubaran y tal esta cosa porque no podía no podía fucking respirar por sí mismo y este y estuvo a punto de que lo inducieran en una coma porque no podía su cuerpo no podía responder a lo que lo estaba atacando 76 de oxigenación 76 de oxigenación y eso está algaro eso estaba eso estaba con Satanás tocando violín ¿verdad? el ven a mí no tú para mí tú para mí en nada en nada y yo creo que una de esas a mí a mí me sigue volando la cabeza que a estas alturas del momento que a estas alturas de la vida este oye han habido tantos casos y tantos testimonios de gente que o no cree en la vacuna o que dicen yo no me voy a vacunar porque voy a esperar a yo no sé qué carajo y cuando se ven en las papas de que están jodidos que tienen que intubarlo o que se están a punto de que se lo lleve el diablo y decían yo me quiero vacunar cabrón ya a esas alturas no pueden cuando ya están mirando a Topi Mamere no puede cabrón Topi está al lado ahí con la puerta abierta pero tú sabes que no voy a hablar mucho la gente en YouTube se encojona si hablamos de COVID para mí que sos una sola persona y se habla entre él y vamos a estar por ahí en la campaña de vacunación y vamos a estar pullando gente con la vacuna mire hablando de la vacuna y de la gente que fueron los primeros que estaban en la se acuerdan cuando le daba más que las personas mayores eran los que estaban en río bla 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 pues Glenn Monroy estuvo participando del concierto la ciudad de San Juan unido por el COVID fue un concierto que se llamó Voces para San Juan que se hizo con motivo de los 500 años de la ciudad de San Juan allí se presentaron artistas noveles tales como Luna Nidia Caro y el señor Glenn Monroe y entonces el más joven tiene el 75 de ellos el más joven yo creo que es Cuco Peña que recibió a los gringos cuando llegaron en el 1898 la más joven era Chanira Blanco que lo que estaba era la maestra de ceremonia que los artistas fueron los que inauguraron San Juan bueno Nidia Nidia Caro el alcalde Miguel Romero yo me acuerdo cuando yo era una joven niña de 22 años y cortamos la cinta para poner no se jodan con Santa Nidia a Nidia Caro yo le prendo velas para mantener un cutis lo sano pero que hay de cierto que a la versión de Preciosa que cantó Glenn Monroe le dio COVID el maestro Glenn el peluche de la balada Glenn Glenn es un artista muy respetado en su trayectoria y toda la cosa pero pues él él cantó Preciosa saben que esta canción mucha gente la considera el segundo himno de Puerto Rico es igual de estético que el himno original pero es más bonita es más bonita no Preciosa no Preciosa es bien bonita la tierra la borinqueña si es bien infantil y es porque vamos a hacer un grito a la guerra como que puñete y le vamos a comer el culo o sea algo así esos son los himnos cánticos a la guerra el revolucionario el revolucionario despierta a Borinqueña es una mierda pongan a llengua a escribir el himno de Puerto Rico para que tú veas que le va a dar un fogonazo debería ser hijos del cañaveral que anyway y que esa canción está muy cabrona si representa la lucha y la cuestión del boricua hijos del cañaveral debería ser el himno y es este un artista urbano aunque René realmente no cae en una categoría como tal pero es más urbano que otra cosa al menos empezó en eso que ha sido el género que ha sido algo que salió de Puerto Rico y se ha llevado a todo el mundo vamos a hacer el movimiento para que nos cambie el himno y que sea ese y by the way si la Borinqueña es bien infantil porque la Borinqueña la compuso Manuel Fernández Junco pero no lo hizo con el propósito de que fuera el himno de Puerto Rico era una canción de escuela como Pollito Chicken básicamente Pollito Chicken el linaje de nuestro hijo y Colón así en zángaro vamos a violar india india bicho india india mira todos estos esclavos que vamos a tener tenemos videos mira espera el cubano le había aparecido espérate producción me indica que tenemos videos vamos al estudio hey mira ahí a Cuco por poco se lo lleva el diablo porque lo mira para mi entrar Cuco diciendo por miedo porque yo nunca me he retirado pasando malos rasos este tema de mi carrera yo quiero decirle a la gente que yo vi esto en vivo yo le decía a estos cabrones en el chat de nosotros como que mira cabrones esto está pasando y yo no podía bregar con el asunto pero yo creo que habían como tres personas nada más viendo esto y yo era una de ellas y porque es que el despliegue de gente que había ahí desde Víctor Manuel que fue el que abrió con Jailene sindrón siendo la host antes de Chanira o sea que se dividieron se dividieron el show sí, 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 sí entonces después salió Nidia Caro o sea era era como que cada persona que salía Luna cantó Luna estaba borracha faltó Lucecita faltó Lucecita cuando le acabó el concierto a René cuando Calle 13 que no se acuerdan cada vez que salía Lucecita ya no la invitan porque llegaba borracha Dani Rivera salió también entonces son estos artistas Susa y Epifanio como Comi Nili porque son los mismos siempre el mismo puto Rondam siempre esta gente oye no es por quitarle el mérito porque han sido artistas brugales se les respeta pero pero llega un momento en como que es como que cabrón reconocete y eso fue lo que pasó en este evento fíjate que buen punto que buena cosas que más cabrón se me acabó de ocurrir mientras ellos estaban haciendo el ridículo tenemos buenos artistas jóvenes que están tratando de echar pa'lante que estuvieron en musicofilia porque de eso fácilmente yo podía saco a dos o tres de acá y meto los que estuvieron en musicofilia que de verdad son jóvenes le están metiendo la música es distinta no es lo mismo de siempre es algo distinto entonces lo que tú estás diciendo la misma gente para contratar la misma gente ya no están al mismo nivel de antes para llegar a esa trama hay que bañarse también y hay que sacarse los piojos y eso porque hasta Glenn que es el pelucho de la balanza no nos hay que bañarse cabrón es bien importante bañarse para uno para uno seguir escalando en lo artístico mira y dale no no que esta semana algo que ocurrió con lo de Glenn es que la generación de concreto estaba bien tiki-miki ¿cuál es esa? ¿cuál es esa generación? los de 50 para arriba los boomers la generación de concreto sí me gusta me gusta acuérdate que siempre hay esa pelea generacional de que ellos son frágiles claro que los otros son frágiles no que nosotros somos los que aguantamos ustedes se ofenden de todo que es verdad que es verdad no les estoy quitando pero pero cuando empezó el issue con Glenn yo vi unos cuantos que estaban como que ay déjame a la inquietecito lo que pasa es que en un momento dado con Glenn y Johanna Rosalía y Camila estaban borrachas porque fueron a Camoli se robaron las bebidas de Camoli porque eso es lo que le gusta a ella asaltar este pequeño negocio y bajaron lo que pasa es que el grupón que compraron es que no era me llevé los sobrecitos de ketchup yo hago eso se tumban los podesitos de sal y de pimienta así a mitad como era lo que nosotros íbamos a un sitio a un restaurante mexicano que era un traguito que era con tomate ay cielito lindo pero como se llama eso la tequila con sangrita Johanna Rosalía que tú te robabas no 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 Johanna Rosalía Johanna Rosalía se roba los ketchup del restaurante de San Turce para hacer ese traguito mira pues que estaban mientiquimiqui porque lo que estábamos diciendo ahorita de de lo que estábamos diciendo ahorita de Molusco más o menos aplica también a ellos que estaban como que bien una lloradera de que la gente se estuviera tripiando a Glenn Monroy sí pero es que bueno es que era tripiable todo lo que pasó claro él hizo un acto bochornoso y eso es la cuestión las cosas han cambiado antes los chismes se corrían en la pelea aquí no hay respeto para los viejos no hay respeto para nadie que haga un papelón el que haga un papelón como es que se llama el ataque a los viejos gerontofobia no es la fobia exacto yo tengo un poco de eso de gerontofobia que es miedo cuando un viejo se me acerca yo hago mira pero lo que pasa es que también ellos lo que decían era que la gente se fue bien personal al ataque bien personal que no tenía que una cosa era que no te gustara la interpretación de Glenn que eso es totalmente válido porque pues no te tiene que gustar pero se fueron al insulto personal y eso era eso era exacto ya eso era lo que por eso fue que salieron Camil Camil Carrión la otra de Camoli este salió las bandidas de Camoli las como me voy a inventar algo con esa mierda porque ya me lo sé se me quedó salieron varias personas hasta el mismo Cuco Peña que dijo mira me cogieron un segundo y rápido hicieron toda una historia cuando esto si se había ensayado y lo que quiso fue llevar yo creo que también digo a mi no me gustó la presentación pero yo creo que con Preciosa ocurre lo mismo que pasó con Selena yo no sé si ustedes recuerdan que cuando salió la serie de Selena que la interpreta la que hace de Rosita como se llama George si la de Walking Dead la que hace de Rosita en Walking Dead no me acuerdo no sé el nombre de ella Rosita la de Walking Dead hace interpreta a Selena en la serie que está en Netflix entonces mucha gente estaba en cabrona porque decían que no se parecen nada a Selena y yo vi la serie yo coño ella sí se parece ella se parece mucho más a Selena que J-Lo cuando la interpretó pero que pasa que la gente no estaba buscando a Selena quien estaba buscando era a J-Lo cuando haciendo de Selena entonces aquí con Preciosa desde que Mark Anthony interpretó Preciosa para el especial del Banco Popular de 1900 no me acuerdo como 98 como 98 97 por ahí uno de esos por ahí él trepó la vara de esa canción a un nivel de que mira está difícil yo creo yo creo que como creativo y como artista independientemente de cual sea la disciplina yo creo que pues cada artista tiene que retarse o debería retarse para ver como tú elevas o llevas cada cosa a un próximo nivel esa es red eso es lo que es el artista yo creo que aquí maybe pues pasó un poco eso yo creo que en la sesión de brainstorming donde ok nosotros tenemos esta canción que es icónica en nuestra historia y que mucha gente considera como un segundo himno como dijo Marisol sí de qué manera entonces nosotros hacemos esto que apele o que le hagamos un switch que se adapte a lo que son los tiempos de nuevo esto musicalmente viéndolo desde el punto de vista donde por ejemplo hay tantos artistas como que si mora Bad Bunny el otro cabrón este que canta qué sé yo no me acuerdo de nombre este es Meli las reuniones del trabajo no cabrón continúa Meli que mamaviso como su compañero le hacen así tú la ves allá buscando por dónde es que va a atarlo y Lidea se le está escapando ella está persiguiendo no se me así flotando en el conference y nadie la salva yo miré a George George se rió tú estás abriendo el celular es como que vamos a dejarla la cosa es que por primera vez en muy pocas ocasiones sabía a dónde iba hoy sabía a dónde iba esto no pasa a menudo y la tumbamos la tumbamos me la mataron nada la cosa es que es eso yo creo que buscando como tú coger algo que ya existe y lo haces algo que sea relevante claro y se adapta a cómo la gente consume el contenido independientemente de que sea sea una canción sea un post sea una frase lo que sea so es eso a eso iba gracias por nada Alex el día de las madres no se debe erradicar nunca el día de las madres cerrarlo así bien bien algo así de que tú hablabas Alex sí ese era sí nada era nada vamos al próximo yo de verdad no sé ni para dónde se fue esto y tampoco sé si la próxima este el próximo tema del que vamos a hablar sea cierto sea un rumor porque esto sale de la columna de Millie Canjiano y es que ella dice que el Normandy tiene nuevo dueño sí sí salió salió no más que la columna salió otra sí porque yo vi gente que te estaban desmintiendo la sí diciendo que era mentira que ah pues embuste si lo dijo Millie 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 virale Millie oye Millie Millie depende tírame vamos a tocar la noticia Sol con pinza ok si Millie me tira y me presta bolillo decimos la que hay entiendes pero que pasó Marisol bueno nada que Millie Canjiano escribió una una columna esta semana donde dice que la cadena de de este Hard Rock Café ya había comprado el Normandy ok entonces este pues nada ya unos datos que sus fuentes le informaban sacaron a bobito mira negro te dieron el que gracias por gracias por participar gracias que bonito quedó esto que bonito quedó esto con el rolo con los rolos no me toquen los rolos que bonito quedó esto te venimos a meter preso por estar metiéndote pero mira yo no sé y me corrigen si me equivoco yo leí como que de repente entonces este lugar iba a servir como para que que se yo artistas y fueran a celebrar van a hacer algo similar a la idea que yo tenía del reggaetón exacto pero Hard Rock Café exacto pero más o menos esa es la tú dime que no hayas escuchado me trabaron más cabrón viste y nosotros en la me cago en 10 cabrón por estúpido por estúpido mira este pues anyway yo vi gente diciendo que esto era imposible porque la estructura no está en condiciones ni siquiera de remodelarse que está tan jodida que entonces dijeron y personas también diciéndole ajá pero es que nadie te dijo que que Hard Rock lo iba a hacer en esa estructura la puede tumbar la puede romper yo lo que quiero es el espacio y estar yo imagino a Capitán Boito así frente a las máquinas no con un rolo no aferrado ahí peleando contra las máquinas él dándole puñitos a las máquinas no no tú te imaginas que se hacía la próxima lucha en 5 años o algo así que es como preservar el Normandy porque los puertorriqueños se meten en unas luchas bien locas y se unen bien cabrón para preservar el Normandy es como que no no y siempre tú no te has dado cuenta que los puertorriqueños pasó con Vieques pasó con el verano qué rico está haciendo ser cubano se unen se unen en esta causa bien cabrón y vamos a todo lo logran ajá qué vamos a hacer ahora nada sí son puertorriqueños bien gracias por participar los planes son a corto plazo nunca a largo plazo siempre hay el momento ahí en CAN así que nada de verdad ojalá y lo que Millie Canjiano dice sea sea cierto sí sí coño que si se crea economía allí algo pasando coño está nítido claro si de repente se convierte como en un punto de mercado donde mucha gente tenga acceso para hacer cosas brutales allí cuánto dinero le deja eso al estado a Puerto Rico nada esos ritos no dejan dinero pues vamos a sacar si rindieran los permitimos pero no nos rinden pues vamos a hacer otra cosa y coño que le den una esquina a esos vividos yo quiero agregar algo mala mía que los interrumpa es que yo me puse a leer esa nota de Millie Canjiano y ella pone que ellos en esa parte donde está el Normandy quieren hacer como que la guitarra bien grande que es la guitarra yo creo que eso fue un viaje de ella borracha después de un shot de Jagger ella se le ocurrió de beso ajá pues no sé un sueño que ella tuvo pues no sé si fue un sueño pero algo así es lo que está creo que es en el Hard Rock Café de Hollywood Florida donde hicieron Miss Universe que está la guitarra esa bien grande que se ve cabrona eso es la entrada de Dios San Juan pero ahora a esto es a lo que quiero llegar el miedo mío es que como eso lo tiene los sitios que ha abierto en San Juan se han ido todos para el carajo cuando estaban en Dios San Juan cerraron se mudaron para condado un par de años después cerró también estaría cabrón que hagan la guitarra esa bien hijeputa en la entrada cierre para el carajo y después nos tenemos que mamar esa guitarra qué carajo vamos a hacer con esa mierda eso es PR eso va a pasar eso va a pasar es muy posible que nuestros nietos tú te imaginas que el nieto de nosotros es el que pinte la puta esta guitarra de dejar el rock café y nosotros va a hacer el mismo yo lo voy a instar a que siga siendo el ridículo yo sigue papá que sea un conguero feminista nuestro así tú te imaginas y el tenga que salir así no y el tenga que salir del club así contigo abuelo abuelo Ale yo soy conguero feminista sí sí yo me muero yo me muero yo ese día ese día ese día me muero las pastillas me enveneno y digo por mi nieto quien provocó este suicidio y lo clavo pero te vas a clavar porque en el funeral él va a estar tocando no ese bicho abuelo te me fui así bien así con las congueras feministas bien cabrón y llegan ellas de momento tan tan y esa chocha bienvenida hacer un homenaje ¿verdad? está bueno está bueno está bueno bien pelúa ahora los temas ¿verdad? no todavía hay uno hay uno más hay uno más ¿qué pasó? pero mira que así como así como el Normandy va a renacer el cine Roosevelt va a morir lamentablemente el cine Roosevelt anunció que van a cerrar yo creo que este es de las últimas todavía quedan bien poquito por ahí regado pero es de los pocos de los pocos de los pocos cines independientes que quedan en Puerto Rico porque como saben aquí prácticamente Caribe en Cinema se ha quedado con todo y salvo el cine Santana Autocine Santana en Arecibo estaba este de Luzle también en Mayagüez tienen uno pero que quedan bien poquitos mira este fue otro de los temas que hablamos durante la pijamada yo creo que y comentaba en ese entonces la pijamada como que este tipo de cine era como que de esas últimas experiencias legítimas que tú tenías cuando ibas al cine en ese momento ahora cuando tú vas al cine cosa que a mí me gusta no es que voy a a decir que no pero ahora tú vas al cine y es como una experiencia cabrona desde que tú entras hasta que te sientas a ver la película porque es una butaca súper cabrona tú puedes tener tu comida súper brutal y ya no es nada más popcorn no es popcorn por ejemplo yo llego y voy y lo voy a voy a dar una promo donde no nos estamos piseando el de San Patricio por ejemplo que es el que me queda bien cerca de mi casa yo llego allí y es como que yo voy a las ropas más inmundas del mundo entonces yo me quito mis medias mis zapatos y toda esta cosa me pongo la bufanda en el cuello y yo estoy ahí en flow pijama punto lo que me falta es quitarme pantana y quedarme en panty pero entonces es una es comodidad desde que te sientas porque entonces tienes como una una mesita donde ubicas tu bebida tu comida y toda esta cosa y estás brutal para ver la película no hace falta nada más no te hace falta ni compañía es más ni la película es como que yo como me voy a dormir para el carajo se va la luz y Melissa encuentra que al otro día durmiendo y yo ay que se joda se fue la luz voy a dormir aquí no pongas ni la película voy a echar esto para atrás y aquí nos quedamos y ya y punto no a lo que voy es que por ejemplo este cine tú lo que tenías es la sillita tú te sientas ahí no tienes ni para el refresco y el popcorncito este era el chiquito este el popcorn exacto no era como tú vas ahora y esos los que hay variedad ofertas brutales el cinecombo nada y no hay no hay cuando tú entras a la sala que están estas butaguitas esos sillones super mierda tú entras y no hay las experiencias estas de sonido que por ejemplo ahora tú entras y tienes este surrounding de que tú escuchas el sonido desde alantre para atrás eso es lo que tú escuchas lo que escuchas y lo que ves es lo que ves punto no pare más así que es como ese cine recoge la experiencia de lo que era el cine cuando íbamos hace 10 20 años atrás que tú ibas a ver una película te sentabas con el refresco entre medio de las piernas y el popcorn del mismo tamaño para todo el mundo yo no sé si en Cinemetro porque yo iba mucho cuando Fine Arts antes de que el Fine Arts lo remodelaran y Fine Arts a pesar de que ya era de esta gente y tú podías comprar popcorn bla 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 ahora venden hasta sushi los cabrones claro pero en aquel cuando yo iba yo recuerdo que ese cine lo malo era lo bueno era que te daban películas extranjeras para ese tiempo estaba bien jugada con esas ridículas de ver películas extranjeras y era incómodo la butaca y cuando te ibas para el baño yo me acuerdo que el baño de Fine Arts el baño de la mujer la puerta era bien finita yo decía diablo una mujer obesa no cabe ustedes se acuerdan cuando en ese momento con este tipo de sala que es la que cierra obviamente mi mamá yo soy la más chamaca del grupo cuando nos llevaba a mi hermana al cine hacía una compra en otro lugar en este caso particular era en Kmart que era lo que quedaba cerca al cine allá en Guayama que todavía está abierto el cine el Kmart ya cerró pero hacían una compra de dulces antes de ir al cine porque por lo regular los cines comprar dulces y comida en el cine es bien caro era como que mi mamá se metió un Skittles aquí un Sneakers allá pero te chequea yo no recuerdo que a mi mamá nunca no chequeaba nunca no chequeaba era como que no podía ser muy obvio estar caminando por ese costo claro tú ibas por ahí con un dos chisbelguelas aquí en las tetas las tetas jumillando el Paimio se metía en el de Plaza cuando Plaza Las Américas tenía los cines donde ahora es Macy's ahí había dos salas de cine creo que eran había un church había un par de sitios entre ellos estaba Arby's que la única persona que yo he conocido en mi vida que le gustaba Arby's era mi papá y él se metía con aquellas mierdas al cine yo no sé cómo carajo yo no sé dónde él lo escondía con comida de Arby's seguramente contigo y tú con un bolsito así no pero es que yo no comía de allí ella no lo ha llevado era su papá era mi papá pero esos cines viejos de Plaza estábamos hablando de todas esas estrategias que utilizábamos cuando entrábamos a los cines vaciar doritos para meterlo en la cartera o sea que todo ese sí seguro con una bolsa de doritos grande le vacía el aire pum la enrolla porque eso es que eso es pum la mete en una cartera grande como las que tú usas y nos metimos para allá adentro igual los M&M todas esas cosas tú vas para allá a comprar el refresquito el popcorn la cosa pero lo demás todo se monto en las medias también no se ponen en el nickel a mí me sigue a mí todavía a estas alturas hace muchos meses digo como dos meses que no voy al cine pero a mí me sigue volando la cabeza que la experiencia para ir al cine siga siendo tan cara porque la última vez que yo fui por ejemplo obviamente no era la experiencia que estás escribiendo en la carita déjame acabar no no full sí 100% pero dile ahí que el experto aquí en cine eres tú yo lo estoy discutiendo desde el punto de vista de consumidor punto yo cuando fui la última vez a este salas que obviamente te probé en una experiencia súper más cómoda de butaca y qué carajo pues yo me compré no me compré me compré unos nachos porque estaba hambrienta voy a salir a trabajar compré unos nachos un hot dog y un dulce con ese queso a veces tú lo miras y tiene como que pintas verde y aún así uno dice le voy a dar que se joda lo digo por experiencia pero me pasó y me envenené no yo no me envenené yo que se joda entonces me compré entonces cuando pagó la taquilla pagó los nachos el hot dog y los refrescos y yo ya los 40 pesos vete pa'l cara o sea obviamente sumándolo todo la taquilla y la comida y esta cosa y yo ya la cabrón yo pude haber cogido una juma cabrón y no he visto y si la película es una mierda y después voy a ver el doctor strange y a lo que voy es que soy yo sola imagínate por ejemplo por lo general la experiencia de ir al cine es una experiencia para familia de papá mamá hijo y que se yo que carajo fui yo sola imagínate que yo tenga un reguero de chamacos y hubiese llegado esos hijos de buta al cine estamos hablando de que estamos hablando de 100 dólares o más para una experiencia de ver el cine eso está bastante cabrón ¿sabes? nada que yo digo como que esas experiencias que en algún momento fueron una por eso yo soy hipertenso tener familia por eso yo no voy a parir me van a matar del corazón tener familia te sube la presión ¿verdad? nada que esas experiencias lo que fue en algún momento dado las salas de cine donde estaban las butaquitas y estas cosas más concentradas tal vez era más barato pero es que y el cine ahora es un gas hijueputa y si te das cuenta todo lo que tú has descrito por ejemplo la experiencia del VIP que es la experiencia de la comodidad y la disponibilidad de actuar como el surround el sonido la pantalla obviamente es otra todo son experiencias que están tratando de superar el decir espérate no te quedes en tu casa porque en tu casa no vas a tener este sonido en tu casa no vas a tener la butaca que tiene un valor cabrón también que tiene su valor pues entonces estos cines como el cine de Rupert lamentablemente por las razones que sea yo nunca he administrado un negocio yo no soy quien para decirle a otras personas cómo administrar su negocio pero la realidad es que la pandemia adelantó algo que iba a pasar eventualmente lamentablemente yo he ido un par de veces al cine de Rupert porque se iba a caer el inminente porque la tecnología sigue avanzando las cosas todo ha cambiado entonces hoy en día por ejemplo que se habla de que si tú vas a una pantalla porque la pantalla es 4K o es IMAX o es este con surround o sea todo lo que tú estabas hablando que es esta experiencia que está tratando de alarte de convencerte no te quedes en tu casa viendo la piratía o viéndola en streaming porque aquí te estoy dando esta pantalla o otra y este sonido bien cabrón versus en este otro cine que en realidad no ofrecía nada de eso y era pues pues realmente quienes la van a estar se quedaron atrás lamentablemente de nuevo tú tienes oye tú tienes este negocio tú tienes esta cosa ya hecha tú tienes que adaptar eso que tienes venga a las necesidades de la gente de eso se trata tú evolucionar y mano aquí aunque pues short entra la publicidad es como tú tienes este producto X o marca y lo evolucionas y lo adaptas a lo que quiera la gente so tú no puedes pretender que estas alturas del partido donde la gente tiene comodidad de entrar a un website súper loco y decirle yo no tengo que ir a ningún cine para ver una película porque la puedo ver de mi casa pues de qué manera entonces tú le provees a la gente esta cosa de decir mira esa experiencia que tú estás buscando de sentirte cómodo comer brutal y escuchar un sonido súper hijueputa yo te la voy a dar so pues te voy a cobrar por eso yo imagino que la gran pérdida para muchos es la cuestión de la nostalgia porque llevaban setenta y pico de años o sea que claro que era un sitio ya establecido en esa área Alex y Sebastián dio su primer beso allí el primer seno que cogió Alex y Sebastián fue allí yo creo que no es una aventura llamada a menudo el otro el de disco el de disco Saturday Night Live Saturday Night Fever perdón Saturday Night Fever exacto exacto con John Travolta tú sabes porque Alexi empezó la gente no sabe que Alexi empezó en los medios invitando a John Travolta si pasa que lo sacaron porque no sabía bailar bien pero él ganó talent show y cuando y cuando se peñaron la beca la beca la beca de Mayagüez fue por imitar a John Travolta la beca John Travolta pero cuando se puso el pantalón bien apretado se dieron cuenta que el chumbito el chumbito y no le metía como el otro John Travolta porque Saturday Night Fever lo primero que te presenta es el paquete de John Travolta el huevón el huevón de John Travolta tú empiezas esa película ya sintiéndote ofendido o sea pues nada da muchísimo pena en los 70 había que tener el bicho cabrón había que tenerlo porque exhibía mucho de mí cabrón porque todos los pantalones eran bien apretados mi papá era bien bajito pero papi tenía bastante huevo entonces cosas que yo no heredé by the way no honestamente o sea papi tenía todas las cosas que te pudo haber dejado sí exacto papi me dio sus problemas genéticos y mentales y los mentales no 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 yo soy peor papi era un buen tipo ok ok pero él tenía bastante huevo entonces la cosa es que en la foto se veía cabrón sí sí apretado bien apretado y era puñeta yo no hubiese usado ese pantalón tan apretado cabrón yo no tengo la autoestima para eso pues de huevos apretados a cines pues realmente eso fue lo que me hablaba da mucha tristeza porque yo como dije yo fui un par de veces para allá y ellos los dueños o los administradores tremendas personas bien chéveres y me da mucha pena y ojalá pudieran hacer algo para mantenerlo aunque fuera como este tipo de cine que te da una experiencia sí pero tú como lo hicieron en el blockbuster como lo hicieron en el último blockbuster exacto exacto que tú puedas decir mira yo no puedo yo no puedo competir económicamente con la capacidad que puede ser un monstruo como Caribbean pero te voy a ofrecer una experiencia vintage eso ahí hay una oportunidad de negocio súper cabrona de que tú ven y decoras la sala como se decoraban los señales antes tienes que venderla así mercadearla así y es la cosa y lo que hace es que escríbanme escríbanos lo hacemos porque en realidad yo quisiera que siguiera hay una oportunidad una campaña súper hijueputa de cómo usted coger ese negocio que se les cocotó y lo llevamos una experiencia vintage porque la nostalgia hoy día está bien duro la nostalgia vende con cojones eso es una buena oportunidad de que entonces pues no puedo echarlo para adelante pues nos quedamos afuera pero lo ofrecemos como parte del paquete de tú venir a los cines de antes y que tus papás te traen eso está y te digas este era el cine que yo venía y así eran los cines antes ya cabrón vamos a hacer eso ya está ya lo arreglamos nosotros podremos el chavo por ahí escríbanos a siempre el lunes spot arroba gmail ahí está ahí está y nosotros le montamos todo una le montamos la presentación eso no tiene que por qué morirse ya eso está dinero super puesto quiero dinero dímelo qué más hay por ahí ya se acabó dímelo George barba negra fitness papi mira mira estamos demasiado estamos demasiado trinca tríceps tríceps sí 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 ah batata me tengo que trepar este pero barba negra que ya me tiene con los circuitos está muy cabrón barba negra fitness papi mira de verdad lo mejor no es solamente por bajar de peso es que te sientas mejor contigo mismo te sientas más fuerte con mejor condición física y eso es lo que barba negra fitness hace búscalo barba negra fitness pr en las redes sociales especialmente en instagram y en facebook twitter no tiene facebook cristian no tiene facebook ni lo habrás cristian facebook facebook y twitter y twitter no tiene twitter nadie vende así que esa es la que hay mis podcast también son legalmente nerd con gazu y lola wood buscando problemas también qué cojones verdad este está en guarreta con gazu terminamos ahí este gazu tanto que jodían verdad gazu y ahora yo está en molding es que esto está cabrón gazu tiene su nuevo libro que se llama el último gavilán búsquenlo en la red en amazon el último gavilán pero esto va a estar en barabelardo barabelardo va a estar por ahí también y la de alexis también aparte de eso sígueme en instagram al george gibera rubio y en facebook y twitter así que nada a mí me siguen como jibarabicha en instagram también sigan a la gente de vital ellos lo que siguen en vital full of life en instagram y en facebook recuerden que toda esa gente que tiene su certificación como paciente de cannabis medicinal asegúrese de que el dispensario al que usted va mira tengan los productos vital que toda la gente que nos está viendo a través de youtube los están viendo ahora mismo en pantalla recuerden que ellos tienen en los dispensarios participantes están regalando el kit de playa si usted compra una de sus de los strain specific card que son estos que están por aquí sí este que son las mejores salsas del mercado así que no solamente se está llevando caviar sino que también se va a llevar el kit de playa que incluye silla neverita gorra botella abridor y pouch y también y uno de estos de estos de estos de estos dispensarios es encanto tri en un dorado aguadilla y bayamón que allí usted también puede conseguir su licencia y si usted entra a encantotri.com slash get guión certified si usted se certifica a través de 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 selling con ellos usted está participando automáticamente para ganarse dos taquillas para carol anda para el carajo así que recuerden visitar y vayan a sus redes para que estén pendientes para de todas las cosas que tiene la gente de vital para ustedes carol anda switch anda switch anda en ese hotel también ah sí un cantito de areola quien está partiendo en las femeninas es ella ella es la que está cabalgando la liga ahora mismo y recuerde todas esas mujeres que deseen enseñar la areola en fotos como ha hecho carol g asegúrese de hacerse una buena depilación en renueva tu body que esta gente tiene de todo desde yo empecé ya la depilación de las piernas así que y ellos tienen un giveaway ahora mismo con barba negra fitness y con la licenciada yari feliciano que es una nutricionista que ellos están regalando mira 500 dólares en certificado de regalo de renueva tu body en servicios los servicios de nutricionista de la licenciada yari feliciano y un programa de entrenamiento con barba negra fitness así que vayan saludar a chaini allá chaini está bien dura chaini cuando vayan para allá pregunte por chaini que me atienda chaini no he ido porque empecé a trabajar pero tengo que ir para que me sobe de nuevo me dieron la queja porque chaini y yo ya hemos hecho relación la mejor del mundo y estamos ahí la pasamos cabrón mira llamen para sacar ah perdón tienen el giveaway así que visitan las redes renueva tu body en instagram y en facebook busquen el post donde el giveaway y participe y llámenlos al 787 665 0450 para sacar su cita visiten también las redes de Bad Abelardo en instagram y en facebook y visite badabelardo.com donde consiguen todas las anormalidades de que nosotros sacamos de los libros de alexis más los libros de alexis y los de alexis sebastián próximamente vamos a tener también la novela de gaso star así que vayan para allá la t-shirt de morobi ya mismo se nos acaban así que vayan para allá quedan bien pocas ¿verdad marisol? quedan pocas visiten también pixelhabitat.com de nuestro diseñador in house exnieu benique sigan sus redes pixelhabitat él también tiene su shop así que vayan para allá y también denle cariño a Demacia Grasa el podcast de los sneakerheads de puerto rico allí exnieu fernan guiu oye que sale la noticia hay pareja ¿verdad? ya sale un grajeo mira yo no sé o sea o sea por ahí está hay bellaquero entre Giu y Fernan yo no sé pero por ahí está corriendo una foto yo no voy a lanzar nada todavía pero por ahí está corriendo una foto la tiramos la tiramos la tiramos ahora en nuestros stories ah nuestros stories pues tiene que estar vendiendo nuestros stories porque va a estar corriendo así que hay una se oficializó ese próximo episodio en Mien mirando a los dos a mí me toca así que saben que vayan a ver ese episodio de esta semana Demacia Grasa y estén pendientes a lo que pasa allí vayan también a SiempreEsLunes shop.com donde consiguen las t-shirts de banana todos los diseños que tenemos de nosotros y síganos en las redes en Instagram y en Facebook como SiempreEsLunes SiempreEsLunes underscore en Twitter y vayan también y busquen en su dispensario favorito o la pueden también acceder a través de internet a las revistas crónicas donde salió el reportaje que le hicieron a SiempreEsLunes hay que tirar eso hay que tirar eso sí, sí eso está mira eso qué clase que vas a cabrona sí qué duro nos vemos bellos eso vamos a tirar ese vamos a tirar el link en nuestras redes el lunes para que vaya o sea cuando nos están escuchando ahora George parecía un trabajador social ahí de hecho si tiene ahí puesta la tichel de Morovis que la consiguen va a hablarlo también y también quería aprovechar que la otra vez la gente de Deep y ahora que mencionas eso antes de que brinquemos a mí nos enviaron estas pulseritas tú no las tienes puesta no yo no las tengo yo las tengo otra vez pero voy a mencionar en mis redes sociales estas son unas pulseritas súper chulas así que pendiente a mis redes sociales para que sepa quién las hizo y tienes saludos por ahí Meli claro que sí mira voy a seguir mis redes sociales Guzabra G-U-Z-A-B-R-A en Facebook Twitter Instagram y TikTok vengo con algo brutal para TikTok voy a hacer una colaboración bien chula doña Olga la novela no no doña Olga está por ahí pero vengo con algo voy a hacer yo solita yo con mi persona con yo misma con Juan del Campo Podcast que lo han visto por ahí me han visto en las redes sociales interactuando con él en mi mana y van a hacer unas cosas bien nítidas Gaby venimos o no venimos con algo bien chulo también para GW5 Network no coming soon GW5 papi este es la casa de las ideas vamos a partirla así que si usted se quiere enterar de que viene por ahí usted tiene que entrar Gaby mencióname por ahí cuál es el canal de YouTube donde pueden ver la gente todo lo que está pasando con GW5 Studio GW5 Network lo pueden ver que ese es hashtag tu nueva televisión si usted quiere enterarse de todo lo que está aconteciendo en GW5 Network Studio ahí es donde tiene que entrar así que venimos con cosas bien nítidas donde venimos con proyectitos mano sí sí es que estamos tú ves tú ves esos estudios que dependen más que de los reggaetoneros no y aquí en GW5 Studio estamos pariendo ideas pero es como que no papi es que son otra cosa tú me entiendes no no nosotros vamos vamos y venimos con un montón de cosas súper nítidas y este tienen que estar pendientes porque mira eso viene por ahí la verdadera mente es creativa antes de que se acabe el año mira acabo de poner dudas y Gaby antes de que se acabe el año ya eso es lo único que necesitamos gracias a la gente que se conecta todo el tiempo a través de patreon.com que son los que nos auspician y nos apoyan semana tras semana en todos los embelecos que nosotros hacemos y específicamente a la gente que se se ha matriculado que se ha suscrito se ha matriculado en la escuela de la cafetería que es este podcast en esta normalidad mira quiero mencionar a Perla que llegó ayer Yamile Sánchez Anthony Valdes Rama que te he visto por ahí cabrón yo te he visto por ahí Yeliza Cuello Kevin Bae Alan Torres Jorge Rodríguez Christopher Urbaez Brian Calzada Make It Custom Heidi Axelis Godinox Dios mío tienen los nombres más complicados del mundo váyanse para el carajo Emanuel Millán Brian Colón y son un montón de gente que semana tras semana nos da su apoyo y su voto de confianza en estas cositas que nosotros estamos haciendo las pijamadas los memes y todas las locuras que semanalmente estamos haciendo gracias por eso seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque ustedes nos están apoyando y ya sea en las redes sociales y todo lo que en las embelecos que nosotros hacemos gracias a un millón y mami y papi que me escuchan y me apoyan y mi hermana y Say y Mare y todos los que nos aman y nos apoyan cuando llegue la hora de la vida de Jesus Melisa no va a servir Mari Melisa va a ser Irma la loca la doña del karaoke y la del micrófono y hoy eso va a pasar y gente va a hacer Jesus le escribió Orlando cuando vas a poner karaoke so make sense tiene sentido oye este martes a las 8 vamos a estar hablando pop vamos para allá Patreon a que le caigo allá el martes sí Patreon duro 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 vamos a estar vamos a estar el martes y llevo una botella de vino que se joda sí sí el martes ah duro tenemos pizza ah coño esto va a ser un hangout cabrón el martes 8 de la noche cabrones metanse al Patreon de Hablando Pop puñetas duro este recuerden la brama chorra los miércoles este mis libros en Amazon que más tenemos ah importante la semana que viene voy a dar más voy a revelar algo más de la biblioteca oculta de Alexis Zárra ajá que viene por allá nice nice viene por ahí ustedes no están preparados para esto se jodió la jodienda yo creo que va a estar bien bastante cabrón que más tenemos mira gracias a Javier ayer los controles Javier el cubano verdad mira ya sí oh el duraco duro Javier no tienen nada de lucha libre ahora 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 aquí tengo que prender el micrófono ajá hermanos IWA que estamos ahí narrando todos los sábados sale el programa de impacto total duro estoy en la narración con el profe el próximo 25 de septiembre sábado 25 de septiembre conflicto legal en el 24 marketplace la taquilla la consiguen en IWA por ATH móvil pagan como negocio IWA Puerto Rico uno veinte pesitos tienen la entrada vas para allá ver lucha libre en vivo duro y estás al día y golpe de estado viene por ahí pronto así que oh golpe de estado golpe de estado está caliente nada es lo que parece nada es lo que parece claro dice el golpe de estado y es rey gonzález para mí es mi chola es mi chola el rey gonzález siempre se va a parecer porque te acuerdas de la lucha del siglo entre rey gonzález si por eso es cabrón como que se consolidó y toda esta mierda pero hablamos de eso ya mismo yo te escribo que más tenemos por ahí nada eso ya dijimos que estamos en el estudio más duro de Puerto Rico que es el nuevo próximo canal que usted va a enterarse donde vamos a hacer cosas bien cabronas en Puerto Rico esto no es como esta gente que están suplicando a los artistas para hacer cualquier cosa aquí no esto es otra cosa papi nos vamos roncando nos vamos roncando claro quien sale en el observatorio el podcast de número uno yo no sé cuántos meses consecutivos porque llevamos ya vámonos así vámonos así vámonos así gracias por su apoyo seguimos siendo los número uno en Puerto Rico y vamos a seguir siéndolo en el estudio más duro de Puerto Rico GW5 Network gracias Corillo por ser nuestro que nos escucha banana banana los campeones del pueblo papi yeah chcpx visita siempreeslunesshop.com y adquiere tu merch de siempre es lunes el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia full of life y adquiere tu